buenos días buenos días y bendiciones buenos días vamos a ver cuánta gente se conectan por aquí en esta página muchas bendiciones Dalila su ingeniera de este lado tomé esta hora para poder hacer esta transmisión con permiso de los directores de la página de gueto opté por esta página para hacer esta transmisión porque es la página número one en cuanto a la religiosidad de nosotros entonces sé que muchas personas se conectarán conmigo y otras verán el video después entonces quiero hacer esta transmisión por esta vía muchas bendiciones a todo el que está conectado y al que no está conectado que verá el video después muchas bendiciones recordándole que su ingeniera Dalila de este lado un hermano espiritual que a veces me escondo de las redes sociales pero ahí estoy brechando ustedes saben pero antes que nada vamos a darle gracias a Dios todopoderoso principalmente para que nos cura en este martes bendecido lleno de salud que nos cubra de salud que nos dé desenvolvimiento prosperidad que nos dé cada día más entendimiento espiritual que necesitamos y que nos dé nuestra paz mental bendiciones a todos los que se están conectando bendiciones y buenos días bendiciones para ustedes y su familia Johanny Rijo buenos días mi amor como está bendiciones para ti Ale Rosario como está mi rey bendiciones señores señores el motivo de mi de mi transmisión en vivo es para algo es algo importante algo algo que en lo personal me ha hecho sentir mal por culpas ajenas o por motivación y sol solidaridad y compañerismo religioso porque lo que pasa con uno pasa con el otro y si en verdad somos hermanos espirituales lo que le pase a un hermano espiritual tiene que por lo menos por lo menos tener un poquito de conciencia y de corazón que el otro hermano sienta por ese hermano espiritual porque para eso se llama esta religión para eso somos hermanos espirituales creemos 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 en Dios sobre todas las cosas pero también creemos en lo que portamos en lo que en lo que nos acompaña en lo que tenemos entonces por eso motivo y razón hoy en día es mi transmisión Brenda Carcaño buenos días bendiciones mi reina preciosa a Huilda Osefina bendiciones para ti mi corazón como está bendiciones a todos entonces por eso motivo y razón es que hago estas transmisiones con el permiso de Giovanni Guetto con muchas bendiciones para él y todas sus acompañantes y los miembros de esta página que me permitan hacer esta este video para concientizar a mis hermanos espirituales que como así lo considero a todos no importan su nacionalidad no importa su rasgo físico no importa su color si creemos en un Dios vivo y creemos en lo que portamos espiritualmente todos somos hermanos aunque no nos conozcamos aunque no tengamos el placer de compartir o estar juntos en una ceremonia en una fiesta en un festejo de lo de nosotros todos somos hermanos espirituales déjame prender mi tabaco que lo tengo aquí para ver cuántas personas más se conectan conmigo por favor bendiciones Eury mi niño Dios te bendiga mi amor bendiciones para ti vamos a ver cuántas personas más están conectados conmigo esto es lo que voy a informar es de mucha importancia las personas que me conocen son seguidores de mi página saben que yo tengo mucho tiempo que no hago un live y me he mantenido al margen de las redes sociales un poquito pero no significa de que yo no me entere de todo lo que está pasando y nada pero estamos aquí siempre estoy disponible y estoy aquí para hacer una información y para concientizar lo que es nuestra religión espero que que sea del agrado de ustedes sin ofender a nadie pero en verdad hay que poner los puntos sobre la IES el que quiera llevar de consejo se lleva porque el hecho y el motivo de mi de mi en vivo no es para cambiarle la ideología a nadie ni querer cambiar la vida de nadie pero creo que creo que lo que tengo aquí para decirle a ustedes le llegará y si tienen voz de conciencia lo pensarán y lo analizarán y verán todas mis razones ¿me entienden? Magali García mi amor bendiciones mi rubia bella preciosa mi amor Joan Papis bendiciones para ti Jason Criminel mi amor bendiciones si estaba un poco perdida pero aquí estoy siempre fiel siempre debiéndome a Dios a los misterios y a ustedes siempre estoy por aquí lo que pasa es que yo soy de la quebrecheo ustedes saben cuando la cosa está en remolino a mí no me gustan las controversias yo me mantengo en mi espacio Diego Retro mi amor bendiciones para ti también mi corazón déjame prender mi mi tabaco en nombre de de ese excelentísimo alcángel que es San Rafael que ayer fue su día el día que conmemoramos el día de San Rafael alcángel unos de los alcángeles de Dios dueño de la medicina dueño de la alegría dueño del amor dueño de la sanidad este este tubano que voy a prender va a ser en nombre de él para todos ustedes pidiendo por la sanidad por la paz mundial por esas personas que hoy en día necesitan salud le prendemos este este tubano como aquí tengo también prendido los lo o el velón de de él lo tengo encendido pidiendo por la paz por la salud por el desenvolvimiento que reine la salud en cada uno de ustedes y de sus familiares que nunca le falte ese don divino de tener salud de tener bendiciones todos los días en nombre de San Rafael alcángel mejor conocido Tillo Alawé en el ámbito espiritual de nosotros los religiosos de la 21 división bendiciones señores no tengo campana solamente tengo mi velón mi cuadro de San Rafael que aquí le muestro mi cuadro de San Rafael su veloncito su veloncito aquí prendido y su vaso de agua porque en verdad esta transmisión es especial para él ayer no la pude hacer porque estaba cumpliendo promesas pero aquí estamos espero que ustedes se queden conectados conmigo para que entiendan el por qué hoy es un día especial de esta transmisión que estoy haciendo para que ustedes entiendan y estoy sujeta a escucharos opiniones las opiniones son buenas o sea que esta transmisión en vivo no es solamente porque yo la tome que sea mi voz que se escuche no también quiero ver la participación de ustedes que me hagan las preguntas o me den razones o den sus opiniones a lo que voy a hablar porque hice esta transmisión la empecé yo pero es para todo para que participen conmigo así que nada bendiciones déjame prender esto en nombre de San Rafael Arcángel para cada uno de ustedes gracias a la misericordia yo entiendo que muchos tienen que estar trabajando que mucho chatean con familiares y amigos y han tomado su tiempo para estar aquí en la transmisión en vivo conmigo por eso no la quiero alargar pero quiero que más personas se conecten si ustedes pueden compartan este video por favor porque en verdad mi deseo es que este video llegue a los facebook personales que llegue a donde tiene que llegar el mensaje que voy a dejar por favor compartan este video si es posible porque en verdad es algo concerniente a la religión de nosotros pero también a la personalidad de cada uno de nosotros y debemos de ser respetados si no nos quieren respetar por nuestra religión nos deben respetar porque somos seres humanos somos personas entonces compartan esta transmisión para que más personas fuera y dentro de la página de gueto lo puedan ver lo puedan analizar y pensar por favor por eso no he empezado porque estoy esperando que más personas se conecten para ver hasta donde llega esta transmisión guardi tapia hola mi amor bendiciones para ti mi corazón como está santana bianca mi prima bella bendiciones dj edwin bendiciones mi niño dios te bendiga hoy mañana y siempre bonzoa bonzoa hermano bonzoa bonzoa mi jofegai bendiciones ay mi jonaz el mejor tour que se puede dar en república dominicana jonaz tour mi amor bendiciones mi niño bueno señores tengo aquí unos cuantos tengo treinta personas vamos por más vamos por más quizá ustedes se preguntarán que le pasa a Dalila porque no está con una musiquita porque no está con música porque no está con sus campanas sus cosas debería de hacerlo pero en realidad tengo un poco la tristeza dentro tengo un poco la tristeza dentro de verdad que sí carinita mi amor bendiciones para ti mi negra bella edu y mi fiesta es en diciembre dios mediante en diciembre empieza el primero de diciembre hasta que ellos digan cuando se va a acabar ya estaré más adelante anunciando para hacerle la cordial invitación a todos emery osuna bendiciones como están mis sobrinos bendiciones bella bueno mi gente para no quitarle mucho tiempo porque sé que hoy es martes y hay que prender los corombolos y hay que estar pendiente con los corombolos el día está como medio lluvioso pero nada mentira eso es ti yo a la hueca nos está bendiciendo llenándonos de salud llenándonos de prosperidad y muchas bendiciones gracias a ese alcángel que nos bendice y nos protege y nos llena de salud señores el motivo de mi transmisión hoy es por algo que sucedió ayer pero antes de decirle lo que sucedió ayer yo quiero que mis hermanos espirituales entiendan algo yo gracias a Dios no he tenido la maldición porque es una maldición cuando tú tienes controversia con otra persona o tienes enemiguesa con otra persona o tienes tiranía con otra persona o sea no en lo visible porque de tener enemigos o personas que no te soporten por tu forma de ser o personas que nunca te han tratado y hablan mal de ti y cuando te tratan y te conocen y ven lo heavy que eres lo loca que eres entonces dicen wow yo pensaba que tú era de otra de otra forma yo te hacía a ti una persona arrogante una persona presumida una persona aburrida pesada o sea te juzgan simplemente por la carátula del libro pero cuando empiezan a leer el libro y a estudiar el libro entonces tienen otra ideología de lo que es la carátula del libro pues bien vamos al grano señores ayer yo estuve por la ciudad o el bello municipio de San Rafael de Yuma cumpliendo promesas como todos los fieles servidores los brujos los mambos lo que sea porque para mí brujo es Dios pero bueno todos los creyentes y servidores de la 21 división estuvimos por ahí los que pudieron ir ayer nos encontramos allí los que no amén un saludo cordialmente para mi Daniel el padrino Daniel Sedano mi amor que me gustaría que estuviera viendo esta transmisión porque ya te lo había anunciado que la iba a hacer y que quería que tú contar con tu apoyo porque tú me secundes con lo que voy a decir también a mi padre bello que muchas bendiciones a Neo el brujo de allá de Higüey que muchas bendiciones estoy saludando a mi brujo que vi entonces quiero de toda manera igual saludar a todos los que vi y a todos los que no vi desearle muchas bendiciones y salud pues sucede el caso para no cansarle y tomarle mucho su tiempo mi gente quiero decirle que ayer estuve por allá por el municipio de San Rafael de Yuma perdón perteneciente a Higüey a la provincia de Higüey y ayer se conmemoraba el día de nuestro alcángel San Rafael Tillo a la web mejor conocido en la religión de la 21 división como Tillo a la web Miguelina conteste bendiciones bendiciones mello usted es una mujer luchadora y bacana de él es gente gracias mi hermano gracias bendiciones pues bien entonces Giselle Roja mi amor bendiciones para ti señores estuve por allá cumpliendo mi promesa pidiendo por mi salud por la salud de todo porque si conocen a ese misterio o a ese alcángel saben que es un misterio de luz de sanidad de prosperidad y de muchas muchas bendiciones es un santo o un alcángel que escucha en la religión de nosotros la 21 división es un misterio que compenetra te escucha te sana hace su milagro pero como todos los misterios arcángeles ángeles sacerdotes tienen su pro y su contra cuando tú desobedeces castigan eso es ley de vida eso es ley de vida ay leury mi amor bendiciones te amo mi rey te amo mi corazón me trae mi par de tenis de allá de los United Stay Together junto mi amor déjenme decirles estuve por allá estuve pidiendo y todo y todo todo bien sucede que para nadie es un secreto porque lo he dicho en alguna transmisión a mi no me gusta el color blanco yo vestirme de blanco es como yo sentirme como estancada como como me siento como muy limpia muy pura o no sé pero el color blanco solo así blanco entera como que no es mi mi tonalidad que pasa que ayer yo iba en santidad iba lo que iba iba a pedir por mi salud porque para nadie es un secreto que yo tengo problemas con mis riñones voy a pedir por mi salud voy a pedir por ustedes señores hermanos espirituales de la religión de la 21 división ya sea vudú ya sea lo que sea que tenga que ver con diablo fuego sangre sacrificio entiendan algo a nosotros no están discriminando demasiado la religión en lo que nosotros decidimos creer confiar y poner toda nuestra fe entonces si el día afuera no decrimina no nos acepta en su sociedad como es posible que entre nosotros mismos no estemos pisando la manguera entre nosotros mismos no estemos matando en vez de en verdad haber una unión no de boca no decir la unión está la fuerza es una unión espiritual fulano necesita ayuda de Dalila Dalila está ahí para ayudarlo Dalila necesita ayuda de fulano fulano está ahí para ayudar a Dalila sin obtener nada a cambio me entiende porque muchas veces los misterios nos dan y nosotros nos olvidamos de darle pero con una vela que tú le das y le ofrece con fe ellos lo reciben con gracia misericordia entonces no es decir vamos unirnos a decir vamos a ayudarnos vamos a apoyarnos porque unirnos yo duermo con mi Mario en una cama y estamos unidos y no tenemos relaciones para decir para que me entiendan porque yo soy clara ¿me entienden? para que me entiendan dentro de mi misma casa yo puedo tener un familiar enemigo mío que no me soporte y estamos unidos pero no nos apoyamos no sé si ustedes me entienden porque por eso es que yo me he quitado de las redes sociales porque yo hablo directo digo las cosas tal y como son tengo los pies puestos sobre la tierra señores ayer lo que yo pasé lo que pasó Daniel Sedano y todo su equipo de Daniel óigame era para hoy en día nosotros estar trancados allí en un altar quemando para ver si se decocotan esa gente pero como nadie conoce el corazón del otro todo el mundo no tiene que pagar con la misma moneda ¿me entienden? yo quisiera que alguien le tirara a un whatsapp a Daniel Sedano al padrino que por favor se metiera aquí en la transmisión para que él participara también en la transmisión y viera por eso opté por esta página de gueto hacer esta transmisión porque yo sé que lo va a ver el mundo entero y a alguien le va a llegar el mensaje quizás si está mirando 10 le llegará no le llegará 9 pero a 1 le va a llegar y por eso les digo que compartan este video señores en la provincia en el municipio de San Rafael de Yuma donde está la imagen en yeso o en resina en lo que sea de San Rafael Alcángel Chillo Alawé está ubicado en la iglesia en la iglesia de San Rafael de Yuma muchos creyentes y perigreses van a esa iglesia los 24 de octubre que se conmemora el día de ese santo ya van por su salud por su desenvolvimiento por lo que sea que vayan son decisiones propias y eso hay que respetarlo ahora bien esa es ese es un un alcángel perteneciente a la religión católica la religión católica es la única religión que tiene que tiene no porque nadie está en obligación de hacer lo que no quiere pero es la única iglesia que se asemeja a nosotros porque claro está los hijos de la 21 división tenemos el cuadro de San Rafael pero detrás del cuadro se enconde Tillo Alawé en la iglesia católica no van a venerar a Tillo Alawé van a venerar a San Rafael Arcángel y nosotros veneramos a Tillo Alawé perfecto porque los ancángeles no van a subir a nuestra cabeza pero los demonios los seres los espíritus los muertos que se esconden detrás del cuadro si los que tienen la bendición de portar misterio y los que no creen porque dice que la fe es la convicción de lo que no ve y la certeza de lo que se espera entonces si usted cree tiene fe la fe es todo que pasa ayer estuvimos por allá escuchando la misa no se si es cosa de Dios espérense que tengo que dame un do de tabaco esto esta muy bueno denme su opinión vayan comentando señores denme su opinión entonces ayer estuvimos por allá no se si es cosa de Dios porque yo antes que todo pido permiso a Dios creo en Dios hablo con Dios me senté con mi hermano y mi cuñada en la primera fila frente al padre cuando voy al cuadro me tiro mi foto y todo va a empezar la misa en el mismo instante para no ir para atrás porque había muchas personas encontré ese asiento vacío y dije bueno no es el que me tocó pues aquí estoy la misa se conmemoraba ayer para la sanidad pero la misa al final hizo un giro de 360 grados y se fue contra los brujos me entienden por donde viene mi video ahora van entendiendo la misa se anunció que era misa de sanidad e incluso los que asisten a misa saben que siempre aparece una de la lambebota de los padres o de la parroquia diciendo esta misa está conmemorada por la salud de fulano perencejo sotanejo chamaquito esto o sea es para la salud como es para la salud bueno estamos todos los que estamos enfermos estamos ahí porque vamos a oír la palabra que es para la salud y yo lo creo y yo lo recibo pero el giro dio 360 grados y se fue el diablo se manifestó en esa iglesia a ir en contra de los brujos ahora yo quiero que ustedes me pregunten a mi si nosotros los brujos no tenemos oportunidad de entrar a la iglesia católica que es la iglesia católica que nos representa a nosotros no tanto como brujos sino como seres humanos o sea porque yo practique la religión yo no puedo ir a una iglesia católica donde la iglesia católica también idolatra imágenes entonces si usted me dice que yo fui a una iglesia pentecostal una iglesia evangélica con mi pañuelo y mi vela y mi cosa ahí yo estoy provocando la ira de aquel pastor o pastora pero una iglesia católica entonces como es posible que el padre hasta se me olvidó el nombre que lo tenía ahí para mencionarlo estuvo allí tirándonos flechas a quemarropa y yo por dentro de mí solamente le pedía a Dios serenidad y paciencia y que me diera tranquilidad en mi lengua para yo no sacar mis alabanzas estuve en un martirio una hora por completo si me fui vestida de blanco me fui con mis tres colores de pañuelos blanco rosado y azul y me fui con mis tres velones del mismo color y lo encendí me senté con mis velones prendidos pero cada quien va a lo que va hasta el ladrón le pide a Dios que le dé de robar el que lleva dinero le pide al Señor que le cuide cada quien pide según su necesidad me entiende entonces yo lo que quiero es que me digan todos queremos ir a los pies de Dios todos queremos ese camino pero tomarlo la decisión cuesta el padre empezó que los brujos que estos brujos que vienen aquí que aquí se adora a Dios que los brujos que esos hechiceros que creen que pueden pelear o pueden dominar arcángeles y ángeles que ni siquiera el mismo demonio podemos dominar y dicen que sí que dominan al demonio muchos brujos han intentado distorsionar lo que Dios dispone para la humanidad o para aquella persona en problema todo eso fue miren a quemarropa y yo ahí sentada yo estaba como Matrix mira recibiendo la bala así y equivándola perdónenme que estoy en pijama y equivándola pero con mi dolor con mi tristeza pero Dios porque yo siempre le he dicho que el día que yo vaya a los pies de Dios este potencial que yo tengo Dios lo va a usar Dios lo va a usar porque si Dios me tiene donde yo estoy es porque Él lo eligió Dios ante todo entonces es ellos no están faltando el respeto a nosotros está bien aguantamos los insultos del padre educadamente lo aguantamos me contuve tuve que tranquilizar a mi hermano y decirle tranquilo serenidad que es una prueba porque de tantos asientos nos vinimos a sentar frente a la boca del lobo y yo no soy quien para irle a quitar el micrófono porque tú sabes que la iglesia me va a caer encima pero ahora no me faltaron porque si ustedes saben mujer atrevida como yo yo creo que no hay una decidía yo estaba yo deseaba quitarle el micrófono o levantarme y hacerle varias preguntas al padre pero me contuve o algo sobrenatural me contuvo porque de verdad que yo estaba hasta aquí yo soy muy buena la buena la mala yo soy una hija de mi maldita madre bueno respeto la religión me contengo estoy tranquila y cuando él dice no porque esos brujos que vienen aquí a esta iglesia buscando que porque el ángel San Rafael es un arcángel de paz un arcángel de luz que buscan esas personas que bregan con el demonio y yo decía amén amén el amén más grande que se oye en esa iglesia era el mío aleluya amén porque porque yo tengo que en el terreno ajeno adaptarme a las condiciones que quiere el dueño y en ese momento el padre era el dueño de ese terreno porque si ¿saben por qué? no me levanté para hablar en nombre de todos mis hermanos espirituales y en nombre de la religión por el motivo del malvivir que nosotros entre nosotros mismos tenemos y cuando mañana yo salga en las redes sociales una bruja espiritista llamada Dalila la ingeniera fue a discutir con un padre en una iglesia no van a hablar ni de fulano ni de perecejo toda la la puya toda la lanza todos los tiros todos los machetazos van a caer encima de Dalila y ahí va a crecer el odio que me tenía un poquito va a crecer más encima de mí porque no me van a apoyar no pero Dalila se levantó fue en rebelión para defender a la religión de nosotros para defender a nosotros no van a salir en un grupito que van a decir por la Dalila del diablo esa mira como nos maldicen en Yuma que no podemos ni siquiera los brujos entrar porque ya he vivido esa experiencia entonces gracias a Dios primeramente que me contuvo de no levantarme y hacerle varias preguntas al padre pero las lanzas las espadas los machetazos los tiros los recibí yo más porque estoy al frente del padre ahora hubieron muchos brujos atrás como Daniel Sedano y su equipo perfecto todo salió bien se acabó la misa cuando se acaba la misa anuncian que por favor la medalla de participación perdón paro ahí a Melio Fegay dice pero Dalila y entonces la 21 los 21 de enero en la basílica y yo todos los años escucho la primera misa que da al padre a las 5 en la madrugada eso padre hace parte con mucho respeto y todo todos no son iguales mi amor todas las personas no son iguales por eso dije que el libre ha vendrido dice de parte del padre está mar y eso es lo que los padres no pueden expresarse así eso es lo mismo personas que le dan el pan y el vino me entiende domine Marta ya habla me entiende me entiende lo que te digo entonces nosotros somos los que bregamos con los diablos nosotros somos los que bregamos con cosas malas nosotros somos los comejentes pero nosotros tenemos el corazón más limpio que ellos mismos que están congregados con Dios ahora díganme ustedes quien le ha dicho a la humanidad que la religión católica pentecostal apostólica es la que está correcta ante los ojos de Dios o quien le ha dicho a la humanidad que la religión de la 21 división Bodu lo que sea es la que está correcta ante los ojos de Dios nadie lo sabe porque si Dios es el señor dador de vida y Dios es el dueño del cielo y la tierra el omega y el alfa Dios es el que decide cómo cuándo y dónde tú vas a nacer hasta dónde va a vivir cómo te vas a criar y Dios permite que hagan diferentes religiones es porque Dios tiene la potestad para cambiar los corazones de cada quien porque hoy yo soy bruja mañana yo puedo ser una tremenda pastora porque de monja no tengo nada señores pero puedo ser una tremenda pastora y con la misma fuerza que hoy yo estoy hablando de esta religión puedo hablar mañana de lo que Dios hizo en mí el cambio pero yo tengo que hablar es el cambio que él trabaja en mí no tengo que juzgar a la persona por lo que hagan con su vida me entienden o sea no sé si ustedes me entienden lo molesta que yo me sentí señora yo tenía un nudo aquí que yo quería explotar Arfeni voy a darle participación está mal de parte del padre manita porque San Rafael es un santo y nosotros los brujos tenemos el corazón más limpio que lo mismo convertido nosotros los brujos ayudamos al prójimo más rápido que un convertido bien bien es lo que yo me estoy refiriendo espérense que no me gusta que me apague el tuelo yo quiero por eso le dije que quiero que compartan esta transmisión para que lleguen hasta San Rafael de Yuma este video que yo lo hice y yo soy una mujer que no paso desapercibida porque con este Cezapir este maldito flow que tiene esta negra chocolate todos los ojos encima de ella yo no a mí no me olvidan tan fácilmente entonces cuando me vean en este video ¿me entienden? entenderán que directamente me estoy dirigiendo a la iglesia católica de San Rafael de Yuma y espero que con esto que estoy diciendo no me corten el video porque estoy defendiendo a la religión en donde pertenece esta página por eso la hice por aquí porque es la página número uno y yo sé que un millón de personas van a ver este video sea hoy mañana siempre o lo que sea cuando quieran verlo pero entenderán mi inquietud todo el que me conoce es seguidor mío sabe que cuando yo hago un like es para algo bueno o para algo que está pasando yo no hago un like para chismotear no 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 yo hago un like para hablar de lo que se tiene que hablar entonces el padre me acrimilla a mi hermano también porque mi hermano es brujo pero también a los brujos que están detrás menciono a Daniel y su equipo al padrino y a su equipo porque fue lo que yo visualicé de tanta gente visualicé bien vamos a darle un aplauso y bendiciones porque eso es lo que necesitan ese padre bendiciones y se lo estamos tirando nosotros los brujos bendiciones a un padre que supuestamente tiene una conexión en una habitación con Dios pero como yo sé que él tiene una conexión con Dios en una habitación si yo no lo veo de igual forma como él sabe si yo tengo conexión con Dios y él no me ve entonces lo que es igual no es ventaja usted come con sal no tengo por qué creer en usted yo como con sal no cree en mí pero vamos a poner los pies sobre la tierra ¿me entienden? entonces se cagó en nosotros dijo de todos los concernientes en la religión en la 21 división que los brujos que se yo que que son demonios que ningún brujo puede eh eh dominar ningún demonio que los brujos eso es son gente que que están fuera de la gracia de Dios y que se yo que que se yo cuánto y bla 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 hasta hizo un cuento de que un muchacho le dio tanto dinero a un brujo para que le resolviera un problema y que el brujo cuando le resolvió el problema el muchacho como que se tardó para pagarle el brujo le devolvió toda la brujería para atrás y el muchacho fue a los pies del padre a pedir que lo libere y que se yo que que se yo cuánto y blu blu bla 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 ¿me entienden? si yo quiero tener seguidores yo tengo que hablar hasta de Trujillo con nombres y apellidos hablar de historia para que me sigan ¿me entienden? porque mantener un grupo de personas de mil y pico de personas en una hora hablando tú tienes que tener entusiasmo tienes que tus palabras ser precisas y concisas y creíbles ¿me entienden? o sea vamos a lo que vamos termina la misa todos los perigreses todos los creyentes van al cuadro al santuario a tirarse su foto viene Daniel el padrino con todo su equipo le da ese abrazo fraternal a Dalila se abrazan entre todos bendiciones Daniel me desea la salud que San Rafael me dé mi salud que me limpie esos riñones que bien te lo agradezco manito gracias porque lo recibí lo recibí con fe me dice Dalila vamos a tomarnos una foto que todavía no he subido la foto la voy a subir en breve Dalila vamos a tomarnos una foto nos vamos después después que todos los perigreses que no son brujos supuestamente porque habemos muchos que nos camuflajeamos nos tiramos la foto no toca el turno de Daniel y Dalila que bonito nombre Daniel y Dalila a tirarnos la foto señores Daniel todo el mundo lo conoce que es un personaje Daniel es un personaje y hay que quererlo tal y como es si Daniel pudiera llevar la estatua grandota de mi tamaño que tiene de San Rafael la llevara pero él llevó la chiquita a San Rafaelcito él llevó a Rafaelito el chiquitico el hijo como Jesucristo y Jesucritique él llevó al hijo una tatuilla de San Rafael para pararse en frente del santuario y presentar su tatuilla que es del mismo santo bueno vamos a tomar la foto para no cansar el cuento porque ustedes están en su peso y se están comiendo las uñas cuando nos vamos a tomar la foto mi amigo y hermano nos toma la foto ¿eh? Raymond agarra su celular y nos va a tirar la foto yo agarro a mi hermano de lado y lado para que el santo quede en el medio señores ¿ustedes creen que es posible que Daniel andaba dame ver tres cuatro cinco seis siete creo que ocho personas con Daniel y yo andaba con dos personas mi hermano y mi cuñada conmigo tres ese grupito de once de once personas tirándose foto no votaron de la iglesia señores como unos perros no votaron de la iglesia de San Rafael el de Yuma no votaron así así sin 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 pelo sin señales sin nada váyanse de aquí salgan de aquí esos brujos que aquí se adora a Dios aquí no se viene a hacer brujería esas cosas son del diablo salgan de aquí los que ustedes tienen que irse de esta iglesia quien lo hizo una lampe suela de lo que son de que de que de que las perigreses la la de que que si comen hostia de las que si son las que limpian la iglesia de las que si le agarran la mano a Dios y van al colmado a comprar un helado no votó a nosotros señores y yo me siento mal ¿sabes por qué yo me siento mal? no porque me votaran señores no porque me votaran y se me salen la lágrima y me disculpan no es porque me votaran porque cualquier persona que se sienta superior a ti te vota pero nosotros fuimos con el corazón sano a cumplir nuestra promesa pedir por nuestra salud especialmente yo ¿me entienden? y que nos votaran así de una manera tan cruel como perro sal de mi casa así señores como se lo estoy contando por eso lloro porque estoy llena de rabia pero la rabia más grande es que me da que en la maldita religión de nosotros no hay unión entre nosotros mismos entonces la oposición nos está acabando y nosotros mismos nos estamos acabando uno al otro en vez de apoyarnos en vez de estar ahí juntos y eso es lo que a mí me duele porque si yo tuviera un apoyo masivo de lo que es la religión de nosotros ¿ustedes saben que iba a pasar? que yo me iba a ir a enfrentar de una manera que yo iba a sentirme bien porque yo iba a sentir que la asociación de brujos me iba a apoyar ¿me entienden? la asociación de brujos me iba a apoyar entonces ¿por qué razón mi amor ya me ve Diego Retro si esto te causa risa mi amor bendiciones para ti ven hasta en la misma religión de nosotros no tenemos compasión ni sensibilidad porque aquí todo el mundo quiere hacer su religión a su manera porque lo que busca y se enfoca es no monetario aquí ya nadie está en maldita espiritualidad todo el mundo está en la maldita en lo monetario en el espíritu monetario lo digo yo Dalila odienme mal los que me odian los que no me soportan no me soportan que yo no necesito de nadie para que me mantengan y estoy a ley de un mes para hacer mi fiesta el que quiera apoyarme me apoya el que en verdad es mío me apoyará y el que no bendiciones pero la verdad hay que decirla no votaron como un perro de la iglesia de San Rafael de Yuma esa hija de yo no sé ni qué decirle me entiende porque ella se cree católica evangélica pastora monja y yo lo único que hice fue preguntarle a Daniel Daniel es con nosotros que ella está hablando porque no quería darle participación al diablo en mi cabeza me dice Daniel me apretó Daniel me apretó el brazo me dijo tranquila Dalila que te conozco digo yo no tranquila tranquila entonces cuando yo hago así que cojo y salgo me paré frente al Cristo y abrí mis brazos le dije señor dame paz dame serenidad y paciencia porque tú en tu momento también tú cogiste ira porque yo quería matarla yo quería estrangularla esa mujer se trancó en un cuartico y empezó a vocear y a decir y a reprender entonces Daniel es más perro y maldito se le sienta al frente esperar que ella termine de hacer su prédica y yo con mi ira que me estaba explotando y yo Daniel vámonos vámonos a fumar por ahí por abajo de un palo lo que sea vámonos porque se va el mala del diablo aquí pues yo Daniel dijo no tranquila Danila que yo voy a esperar que ella salga tranquila que yo la estoy escuchando toda su prédica ella está de espalda Daniel cuando esa mujer se viró que vio a Daniel y me vio a mí más para adentro se metió del cuartico tú no eres sántica no le tengas miedo al diablo porque dice que el que está con Dios le da mis patas al diablo entonces si tú eres tan santa no le tengas miedo al diablo y compartan este video para que llegue donde tenga que llegar ¿me entienden? ah pero yo para calmar mi ira porque si yo no la agarraba y le arrancaba la cabeza yo para calmar mi ira me fui y hablé con las otras viejas del padre para no decirlo públicamente porque me saca de mi esencia educativa fui y hablé con ella y me quejé ella me dieron la razón a mí ¿me entienden? me dieron la razón a mí entonces al darme la razón yo le digo yo me siento mal porque yo soy yo soy un ser humano sea bruja sea hechicera sea lo que sea yo soy un ser humano entonces ¿cómo ellos los religiosos pretenden que nosotros los brujos lleguemos a los pies de Dios? si la fe está en el oír si tú no me predicas de la palabra si tú no me hablas con palabras convincentes y palabras creíbles como yo me acerco a Dios si ya tú tienes una conexión con Dios tú tienes que hablarme hablarme de la palabra de lo que Dios quiere Dios mío me está llamando le contesto ahora si está mirando esta transmisión estoy haciendo una transmisión te contesto cuando termine entonces mi gente ¿cómo ustedes creen que nosotros los hermanos espirituales Dalila extrovertida convincente Dalila alegre para como ustedes me quieran dar el estatus social mío como ustedes me quieren dar el currículo vital verdad yo lo acepto no me importa porque la cuestión no está en lo que ustedes piensen la cuestión no está en lo que ustedes piensen o digan de mí la cuestión está en lo que yo sé quién soy y sé para dónde voy la creencia está en mí en mí es que está mi creencia a mí no me importa que ustedes piensen Dalila esto Dalila lo otro Dalila mientras yo sepa quién soy me vale verga si hablan en bien o hablan en mal bien ¿me entiendes? porque que yo no soy una monedita de dos mil pesos para caerle bien a todo el mundo solamente el dinero es que le cae bien a todo el mundo yo no le puedo caer bien a todo el mundo pero el hecho de que yo no le caiga bien a todo el mundo no significa que van a cogerme de trapo de un para limpiarse o que me van a pisotear bastante grande soy yo para querer pisotearme por eso yo digo una cosa yo soy la bruja ingeniera lo que no sabe se lo inventa pero resuelvo lo que tengo que resolver entonces ustedes creen hermanos que pasándonos eso al grupo que fuimos y ellos echándonos pete a los reprendiendo a los brujos ustedes creen que yo voy a tener la fuerza y la valentía que gana no me faltaron de pelear en defensa a la religión si entre nosotros mismos los brujos nos estamos matando díganme ustedes o sea necesito saber su opinión si lo hice bien o lo hice mal porque yo sé que en lo personal como persona al saberme comportar y aguantar Dios vio y probó mi fe ¿me entienden? entonces yo quiero que me digan si yo debí agarrar desfifarrarla o hablar abrir la boca y defender la religión donde mañana cuando salga yo de esa iglesia la religión se va a estar matando y aunque ustedes no lo crean todo el mundo está en el ojo de la mira de la religión de nosotros está mirando los chimoteos lo que tú me dices yo te digo y cómo nos estamos llevando espiritualmente como hermanos ¿me entienden? Carcalia mi reina yo ayer me faltaban lágrimas para llorar y aquí haciendo la transmisión se me metió el nudo porque es que tengo dolor pero que el dolor mío no es porque ella no haya sacado no porque si ella se cree que ella es la dueña de la iglesia que ella que ella es San Rafael bien vamos a dejar esa falta de esa falta de lo que ustedes saben tranquila el problema es que se está metiendo con la religión o para para que entiendan la persona que tiene la religión por lo monetario no está tumbando nuestra comida porque yo hablo claro yo hablo para los que me entienden y para los que no me entienden se está hablando de lo que nos dan nuestra comida se está hablando de lo que nosotros creemos por fe y por devoción entonces si yo voy si yo voy señores si yo voy a una iglesia y voy con mi español o mis cosas como quiera que vayan y vengan ellos no van a saber que esa es la bruja Dalí la ingeniera del municipio de Quiqueya ellos van a decir esa es una bruja y nos van a catalogar a todos nos van a meter en ese jarro en ese vaso nos van a decir la bruja morena la que de Quiqueya lo van a especificar los brujos entonces el sombrero tiene que servirle a todo el dolor que yo tengo y por ende es que estoy haciendo esta transmisión porque si a mi me ofenden en mi religión están ofendiendo a todos ustedes aunque no sean su cuerpo pero están ofendiendo la religiosidad de nosotros entonces yo les sortos a los brujos mayores que yo a los brujos a los brujos de renombre a los brujos reconocidos que vamos a formar un comité para nosotros hacer una asamblea una asamblea espiritual religiosa la 21 división tenemos que hacer nuestra propia iglesia porque si no nos aceptan en la evangélica en la pentecostal en la apostólica y ahora nos rechazan en la católica no va a llevar el diablo todos vamos para el infierno no vamos a tener arrepentimiento y si mañana yo me arrepiento a donde diablo yo voy a ir a buscar de Dios donde yo voy a ir a escuchar la palabra entonces tenemos que juntarnos tenemos que formar un comité hacer una una institución que nos represente a nosotros como brujos y hacer una iglesia un templo porque si de cada brujo como dijo Daniel ayer de cada brujo da 500 pesos se hace un templo y sobra dinero para la ofrenda y ofrenda para que el pastor se compre una jipeta ¿me entienden? entonces explíquenme ustedes díganme ustedes porque de verdad de verdad esto ya está saliendo de control por más que yo quiera mantener la unión yo puedo ir a un sitio y ayudar y estar ahí apoyé pero si me sube un misterio por ejemplo como todo el mundo sabe yo subo a Fegay mira ahora mismo está el medio Fegay diciéndome que me espera donde Jeremy es un niño que lo quiero como un hijo que tiene un servicio y quiere mi apoyo yo voy donde Jeremy me monto con Fegay tengo uñas tengo pestañas tengo el pajón muy bonito si me monto con Fegay con pestañas y con mis uñas Dalila vino a hacer charada ahí empiezan a criticarme pero si Fegay agarra y me mete una vela en este pajón y me corta las uñas con los dientes que bote sangre ahí si es verdad que está Fegay o sea no entiendo no entiendo porque como quiera van a criticar entonces yo soy como soy como quiera van a criticar entonces ahí es que yo voy en no tomar ayer esa decisión de irme al tú a tú con la mujer porque miedo ustedes saben que esta esta que está aquí me van a matar porque yo miedo ninguno tengo el diablo puede venir le digo al diablo siéntate ahí en esa silla diablo y espérate que hablamos tú y yo ahora que estoy con mi gente tranquilo diablo y si está muy caluroso échate agua porque yo soy así aunque yo sepa que el diablo vino a acabar conmigo ¿me entiendes? entonces si a nosotros no tiran nosotros tenemos la potestad nosotros tenemos el derecho de también tirarle ¿por qué? porque no es por la religiosidad sino por la falta de respeto a la humanidad o a la sociedad o a las personas que tenga enfrente yo soy una mujer hecha y derecha cuando tengo que ponerme dos granos yo me los pongo no le tengo miedo a nadie a Dios solamente ¿me entiendes? yo podía tener yo tenía la oportunidad porque ella estaba de palda a mí yo podía agarrarla y desfifarrarla pero primero este respeto ¿tú sabes qué? yo respeté dos cosas primero la casa de Dios porque entiendo que una casa de Dios es una iglesia y segundo respeté la religión de nosotros porque si yo agarraba mi ira y agarraba y le arrancaba la cabeza a esa mujer en las redes sociales mañana se dirá ¡eso brujo! y me van a especificar a mí y hasta los mismos brujos me van a criticar y me van a decir pero Dalila tiene que saberse comportar porque eso no es comportamiento de brujo Dalila no debió de brincarle a esta mujer y en una iglesia Jesús pero Dalila está atentada del demonio mis mismos compañeros no van a decir no vamos a defender a Dalila que ella lo hizo fue porque nos faltaron el respeto a nosotros no a mí me van a apuñalear mis mismos compañeros porque si me apuñalean los opositores no me importa pero me van a dar duro mis mismos compañeros entonces por eso lloro por eso me lleno de ira por la impotencia y por la falta de respeto que me diga un brujo una bruja que yo le haya faltado el respeto porque yo soy de la persona que yo no sé pedir perdón no a mí me cuesta y no tengo don de arrepentimiento tampoco porque todavía los cinco tornillos que tengo un poquito flojo todavía están ahí pegados y si yo sé lo que te voy a decir directo no creas que mañana yo voy a ir a buscarte mira fulano perdóname lo que yo dije ayer estaba bajo pique no te lo dije punto yo soy así en momentos sí yo sé que hay que pedir perdón pero ustedes saben a qué yo me refiero cuando digo esto que estoy acabando de decir para que no me vayan a juzgar de que hay que pedir excusa que hay que pedir perdón antes tú pedí excusa tú pisaba una persona y mira excusa de verdad pasé por ahí trompecita no 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 hay problema ahora tú pisa y va a pedir excusa y tú tienes que ir con un chaleco antibalas o con un escudo porque te van a caer a apuñalar por una pisada y tú pidiendo excusa entonces no pidan excusa nada síganse matando como se están matando sigan hablando del prójimo como están hablando sigan diciendo todo lo que dicen como lo están haciendo que a nosotros nos van a acabar uno por uno y nos van a quitar el morito que nos ganamos resolviéndole la vida a otro por eso hay más brujos que clientes el cliente llega a tu casa y ve en tu altar una lámpara así así ve lo que tiene y ya mañana tiene una lámpara en su casa pasado mañana ya no necesita del brujo porque él entendió que el trabajo que tú le hiciste no le funcionó sino la lámpara que esa persona hizo pero fue la misma lámpara pero recuerden pueden ver lo que vean pero hay palabras palabras que están aquí están aquí ¿me entienden? pero por fe la fe mueve montaña por fe es creíble los leos Tamirca Tomica Medina dime dónde está esa mujer para yo decirle un par de cosas así me dijo una y el Dalila te invito el domingo a la misa de la catedral vas a ir conmigo y mi mamá ah pues tú quieres que me voten también uno se tiene que reír uno se tiene que reír mami tú lo que quieres es que me vuelvan y me voten ¿eh? el domingo a qué hora y dónde mi amor ah pues lo que quieren es que me voten no pero miren voy a a seguir visitando más la iglesia ah entonces cállense esta ahora ríanse porque ya la adrenalina la boté me desahogué con ustedes mis hermanos cojan el mensaje si lo quieren coger se sientan tres viejas atrás de mí de esa vieja bochinchosa de la que critican en la iglesia ustedes saben de la que ellas si se saben el credo al revés y el ave maría yo tengo mis balones prendidos y estoy sentada antes de ella y comienza a unir esos balones prendidos eso da mucho calor aquí en la iglesia y además el humo de la acera eso envenena muérase vieja así me mito miren ella trae yo muérase vieja déjelo prendido no me busque el demonio que tengo por dentro y el padre hablando y yo di que amiguito usted habla conmigo doña no me tope porque si me viro le brinco se echaron para otro lado hubo una que le dio para mí y por debajo del banquito me daba en el pie cuando la miré que le retrocí estos ojos la vieja le atacó un ato que agarró y se fue y las otras dos le cayeron atrás pero ríense ustedes también la misma que nos votó a nosotros de la iglesia coge el micrófono y dicen ay señores la iglesia necesita mantenimiento la iglesia necesita swap aquí tenemos unos boletos que estamos rifando un toro que se yo que un toro y a la primera que le venden unos boletos es a mí yo compré dos boletos y con lo que me sobró se lo di a la que me vendió los boletos bebete un refresco yo di la ofrenda y yo no vi en ningún momento que me dijeron no de tus cuartos no son recibidos pero tú sabes lo que ellos dicen cuando usted va a la iglesia apostólica católica pentecostal lo que sea tú sabes lo que ellos dicen ay cuando Dios habla tal diablo obedece y entonces nos estamos dejando vender con lo propio de nosotros nos vamos a dejar a querosear de personas que coman con sal como nosotros sin saber cuál es la perdón cuál es la religión correcta ah nosotros no estamos en la correcta porque nosotros hacemos sacrificio pero y Abraham iba a sacrificar a su hijo para darle ofrenda a Dios o sea el sacrificio viene desde mucho antes tiempo remoto antes de Cristo verdad entonces si eso fue mucho antes de Cristo cuando Cristo llega dice yo soy el camino la verdad y la vida si no viene a mí no verás al Padre entonces en tiempo remoto atrás antes de Cristo solamente escuchaban la voz de Dios pero no lo veían y habían hechiceros habían brujos habían sacrificio ¿por qué Caín mató a Abel? Caín daba frutos de lo que él cosechaba Abel era pastor y sacrificaba a sus mejores colderos para ofrendárselo a Dios entonces nosotros porque hacemos sacrificios somos del diablo y los sacrificios que hacían antes y Abel era un hombre santo Abel era bueno y sacrificaba para dar ah porque yo maté un puerco y se lo de a la Silice yo soy del diablo por sacrificio porque yo hago sacrificio señores vamos 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 a ponerlo en esto vamos vamos de verdad vamos de verdad a a llevar la religión como es lo que se están conectando ahora se lo voy a decir rápido y clarito nos votaron a mí a Daniel el padrino de la iglesia de San Rafael de Yuma nos votó una creyente una lambe del padre una que se cree que ella era sacerdota más sacerdota nos votó que nosotros no podemos estar como brujos ahí que esa iglesia para que estén conectados en lo que estoy hablando nos votaron de la iglesia de San Rafael de Yuma nos votaron como unos perros pero no nos votaron a nosotros votaron a la religión entonces por eso yo estoy hablando en esta página para que todos los que son brujos creyentes y servidores entiendan que a nosotros la sociedad no menosprecia pero no necesita porque entre medio de todos esos perigreses entre medio de todos esos creyentes hay muchos que por mi altar le han pasado entonces o están con Dios o están con el diablo ¿me entienden? entonces ahí es que yo vengo y le digo a ustedes como hermanos espirituales no hablemos de unión si no la hay ¿me entienden? o todos nos unimos o me llevo el toto como dicen ¿me entienden? no hablemos de unión donde no la hay donde hay esa fraternidad no la hay no me use doble cara no me hable que yo no si no me hable de unión si usted no me apoya si yo no lo apoyo yo no puedo hablar de unión nosotros tenemos que tener una organización religiosa espiritual de la 21 división que nos ampare que saque la cara por nosotros que nos defienda ante la sociedad católica y religiosa evangélica ponte cotada apostólica lo que sea pero que nos defienda ante el mundo porque hoy en día muchas personas están viviendo de buenas posiciones gracias a los diablos a los seres a los demonios a lo que sea después de Dios y si Dios permitió que el el lúa de fulano le resuelva a un por ejemplo a un capo y ese capo pasó todo lo que tenía que pasar y ese capo vino de allá para acá y te dio 6 millones de pesos es porque Dios permitió que tú te merecías esos 6 millones de pesos y Dios permitió que ese trabajo saliera vamos a aplaudir vamos a darle la gracia a Dios y vamos a tirarle la bendición a ese brujo que salió salió adelante pero ustedes no saben las veces que ese brujo quemó vela se pidió para prender una vela en su altar buscó entre los bucanes porque a veces uno tira dinero en el bucán 5 pesos para ir a comprar una vela ustedes no ven el sacrificio ustedes nada más ven los resultados y si tú o yo no comparto mis resultados contigo yo soy la mala pero tú no tuviste en el proceso tú me maldecías en el proceso tú no me ayudaste y por qué tengo que celebrar mi victoria contigo entonces no hay unión porque si no hay apoyo no hay unión ¿qué creen? ¿eh? miren ese vasofón y esa pieza taza están unidas pero no hacen unión no hacen unión una de cristal y una de de fofón qué sé yo cómo se llama ese material ¿eh? ¿quién es más resistible? quizás si se cae el vasofón no se va a romper ¿verdad? si se cae la taza se rompe entonces con eso le quiero dejar una moraleja no porque tú estás en la cima tú tienes más espiritualidad que aquel que está bajito pasando miseria que anda a pie que vive día tras día que tiene deuda que tiene problemas que tiene problemas de salud no crea que porque se esté así no tiene nada por eso hice el ejemplo del vaso el vasofón se va a caer al suelo no se va a romper pero la taza sí pero la taza es más si yo te pongo a elegir entre el vasofón y la taza tú vas a elegir la taza porque la taza es una taza está bonita es de cristal es popi y rechazarte el vasofón pero el mismo caliente que tú puedes echar la taza lo resiste el vasofón no sé si me entienden el mensaje pero la taza si se cae se rompe pan el mil pedazos pero yo he visto personas que se le rompe un vasofón o se pincha y le meten otro pero la taza cuando se rompa la pueden restaurar díganme nada más eso porque por eso yo hablo así ¿me entienden? yo hablo así porque por eso dije únanse al like y compártanlo porque cuando yo hablo yo no hablo disparate yo hablo las cosas disparate entenderán los que no entienden el mensaje pero yo lo estoy diciendo ¿me entienden? vamos a darle mérito a que el mérito se merece vamos a apoyarnos no a unirnos no a apoyarnos ¿me entienden? si yo voy a la casa vamos a decir de mello de mello y él está haciendo una fiesta y él se tomó un minuto de su tiempo para llamarme y decirme hermanita necesito tu apoyo que tú vengas aquí ¿tú sabes lo que yo le voy a decir? mello que él lo sabe que está ahí digo a él porque veo el primer mensaje que veo ahí mello tú quieres que yo te ayude con algún misterio de lo mío si él me dice sí yo le digo ¿cuál? ah con Fegay vamos a suponer o con Marta yo me llevo todo lo de Marta yo te voy a montar Marta pero el hecho de que yo vaya a montar Marta no significa de que Marta no puede subir en otra cabeza y que tú no lo puedas recibir porque es la cabeza de Dalila que tú quieres ver o no el misterio tú no lo comandas el misterio viene en la cabeza que él quiera no vivamos tampoco en la religión de caritismo de carita como dicen ah si no es la cabeza de Dalila yo no veo a Marta mentir y si Marta le da la cara de venir en la cabeza de tu peor enemigo y ahí es que te va a resolver tú no lo vas a recibir es el gran error que tiene mucho el misterio se manifiesta donde le dé su maldita gana aunque tú seas su servidor aunque tú le pongas los miles y pompones ¿me entienden? por eso un niño viene y me dice a mí hay futones y yo me le paro en atención Harry Belly recibo ¿me entienden? porque el misterio tiene la facilidad de en una fiesta o en un servicio bailar en varias cabezas hasta recoger lo que tiene que recoger y ir a sentarse en la cabeza donde va a matar donde va a comer donde va a resolver no sé si ustedes me entienden por eso es negro gustoso que porque yo tengo lo mío y estoy segura de lo mío es que estoy hablando así y me salto de esa forma porque yo estoy segura de lo mío tú estás seguro de lo tuyo entonces como lo mío me ampara después de Dios tengo potestad me sé expresar para que me entiendan por eso hablo con base yo lo divareo en los likes porque yo sé que hay 43 personas conmigo más los que están mirando sin que se refleje están entendiendo lo que yo le estoy diciendo y el que no bendicione me entienden el que no bendicione entonces eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan a mí yo no lloré ni me molestó de que me votaran pero no me votaron a mí votaron a la religión sacaron a la religión porque si mañana va otro grupo más de brujos y esa mujer amanece con con la milk in the head va a ser lo mismo ¿por qué? porque no hubo un freno no hubo alguien que la parara y le dijera hey tenga mucho cuidado y mucho respeto sobre lo que usted está hablando de la religión ella va a seguir haciendo lo que le dé la gana porque no tuvo un stop pero ¿por qué no tuvo un stop? porque Dalila se sintió insegura de recibir un apoyo de sus hermanos espirituales cuando Dalila jalara a esa mujer y saliera en las redes sociales que una bruja así, así, así todo el mundo sepa que fue Dalila fue y se enfrentó con una de la iglesia católica hasta sus mismos hermanos espirituales los brujos las brujas le van a caer arriba a Dalila entonces eso fue lo que paró a Dalila el no tener apoyo de sus hermanos espirituales yo no estoy ofendiendo a nadie no estoy mencionando nombre de nadie yo estoy hablando de la religión en sí de los brujos que conozco y los que no conozco los que están por nacer y los que no han nacido es de la religión hey y si usted se siente ser en verdad espiritual religioso usted tiene que tener una unión y un apoyo hacia su hermano aparte de todo tener respeto hacia su hermano otra cosa que abunda mucho en la religión si yo le prendo un maldito velón a Santa Marta rojo que no me puede criticar porque yo se lo prendí rojo usted no sabe las condiciones que yo tengo con ella para yo prenderle ese velón rojo si yo quiero hacer mi fiesta con flores bombones muchos bizcochos muchos romos muchos animales muchas cosas no me critiquen porque si yo lo estoy dando es porque ellos me están resolviendo ¿me entiende? si usted viene aquí a mi casa los que vinieron el año pasado vieron que yo tengo mi casa en construcción mi casa es de dos niveles las habitaciones son arriba y abajo es casa sala galería lo demás y si ustedes vieron que el año pasado yo hice una inversión en una fiesta y yo no tenía piso no tenía verga no tenía marquesina ¿verdad? no tenía mi patio cerrado y mañana en la fiesta que viene ustedes ven que mi casa tiene piso que mi cocina está terminada que mi sala está terminada que mi marquesina está terminada que mi casa tiene verga y tiene cancel a tu alrededor y aunque no te termina la parte de arriba como quiera estoy recibiendo una bendición ¿me entienden? estoy recibiendo una bendición porque yo trabajo para el día a día eso es lo que yo quiero que me entiendan lo que vieron mi casa el año pasado que yo no tenía piso y los que en verdad son míos se quedaron durmiendo en mi casa para ayudarme y apoyarme en el suelo y yo tirando colcha y yo tirando sábana en el suelo para por lo menos tratar de acotejarlo porque me están apoyando nadie está obligado a sacrificarse por nadie pero se vio la unión y se vio el apoyo y durmieron en ese piso rústico que nada me era cemento este año yo tengo que prepararme aunque yo no tenga la terminación de la casa de arriba yo tengo que prepararme para los que vienen apoyarme por lo menos aunque duerman en el piso pero tengan un colchoncito que su cuerpo esté cómodo para levantarse el otro día con más ánimo pero ya gracias a Dios mi casa tiene piso tiene belga tiene marquesina tiene cancela la parte de abajo ya está terminada no tenía agua en mi casa y ya está pozo sumergible tengo gracias a Dios entonces no se está mirando la evolución porque no en el tiempo que nosotros queramos en el tiempo que Dios y ellos nos den la oportunidad de darnos la bendición que nosotros necesitamos pero que yo le pido a los misterios y a Dios ustedes saben que yo le pido mi salud sobre todo mi salud porque como yo hay muchos de ustedes que están enfermos muchos tienen cáncer no lo saben muchos están enfermos del azúcar muchos están enfermos de la presión que se les dispara muchos están enfermos de un tumor en la cabeza muchos están enfermos igual que yo de los riñones muchos les falta un brazo muchos les falta un pie pero su fe no la tumba nadie entonces yo pido mi salud porque si yo tengo mi salud y tengo esta cabeza bien puesta mi amor yo acabo un mundo entonces lo perdón lo único que yo le estoy pidiendo a ustedes es la unión el apoyo de verdad que sea de corazón no es decir ay yo estoy unida a Dalila y cuando Dalila tiene el dedo diablo señores miren voy a hacer esta énfasis antes los brujos de antes que bonito era tal brujo tiene una fiesta y los brujos iban hasta con una chatica debajo del brazo un tabaco y una vela para irlo a llevar como ofrenda que bonito era que bonito era que tú con un grupo de familia ese bandereo te reciban y que cuando haya que dar vuelta en el bucán y en el potomitá toda tu familia amigos y seguidores tuyos y creyentes te den vuelta para motivar la adrenalina llamar esos misterios con adrenalina que bonito era ahora la verdad la digo yo soy una de ellas pues yo también me culpo si no nos fumamos 50 mil tabaco eh si el tambú no está bien caliente si el patio no está bien preparado y si el misterio no tiene internet para llamarlo por whatsapp para que suba no suben que diablo está pasando eh porque cuando ustedes están solos en su altar ustedes no necesitan tambú una musiquita de radio porque eso es mariconería ahora de nosotros que queremos tener los seres muy certificados pero antes era chacha y campana y el fuego que calentaba era el agua florida que usted hacía tres cruces cruzita y cruzado y metía fuego el agua florida en el piso en el suelo eh entonces de igual manera si usted tiene lo suyo desarrollelo no lo enconda porque si aquel hermano espiritual te está llamando a su patio para que tú le monte hasta 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 bebida es porque cree en ese misterio en tu cabeza cree en ti no en el misterio cree en ti esa persona cree en ti si esa persona te llama a su patio para que tú lo ayudes esa persona cree en ti no moldamos la mano que nos da de comer esa persona cree en ti entonces yo no sé si ustedes están entendiendo ¿me entienden? lo que yo estoy diciendo señores yo no yo no con este mensaje yo no quiero ofender a nadie simplemente estoy eh como le digo le estoy explicando el dolor que tuve y que tengo que no votaron a nosotros de la iglesia San Rafael y yo sé que quizás el padrino no está aquí ahora mismo mirando este live no sé pero él va a hacer un live porque él me dio Dalila el tuyo que yo voy a hacer el mío que el padrino también salió dolido ¿me entienden? señores yo mantuve la karma como nunca en mi vida a mí no se me puede decir peleas que ya yo tengo a la gente arriba pero hay momentos y hay circunstancias que uno tiene que aplazar las cosas pero no podemos nosotros como religiosos como hermanos espirituales dejarnos pisotear de gente que coman con sal dejar que la religión de nosotros esté por el suelo porque cada quien tiene esta religión por descendencia de ancestro yo tengo 39 años de edad y yo estoy reclamada desde el vientre de mi madre ¿me entienden? entonces yo quiero que ustedes entiendan algo esto no viene de hoy para mañana esto viene trascendiendo 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 nace me nació una nieta yo me puedo morir mañana y si todos mis diablos quieren impander mi nieta y no pasan por la cabeza de mis hijas que están primero no pueden criticarla porque los diablos se apoderan de donde hay más esencia espiritual entonces yo me sentí impotente me sentí mal pero no por mí porque si no fuera si fuera en lo personal lo demás cuento lo demás las redes sociales fueran un espectáculo pero no fue lo personal fue lo que es la religión a lo que servimos todo y me sentí mal me entiende me entiende María de los Ángeles Castillo sentí tu palabra solo soy un desconocedor bendiciones mi amor lo que pasa es que lo que yo digo lo estoy hablando de aquí el dolor no es mío solo el dolor es de todo porque estoy dolida por mi religión pero no significa de que yo no creo en Dios si todos creemos en Dios pero también creemos en lo que tenemos me entiende también creemos en lo que tenemos entonces por ende como creemos en lo que tenemos vamos a salir en apoyo para defender nuestra religión ¿me entiende? para defender nuestra religión no es que me voy para un bando ni me voy para otro no vamos a apoyarnos por eso hago un llamado a los brujos reconocidos los brujos más como te digo más empoderados los brujos que tienen más conexión a la sociopolítica de este pueblo perdón de este país que tienen una conexión directa o que pueden llegar porque yo llego hasta donde Dios me lo permita pero lo que ya si tienen por ejemplo voy a mencionar nombres Giovanni Guetto que te he visto en varias en varias bendiciones para ti hermano te he visto en varias ocasiones que se yo como con cosas políticas porque no quiero tampoco que me mezcle la religión en la política pero para que me entiendan tiene como más desarrollo sociocultural que sea la palabra no sociopolítica sino sociocultural que tú hagas un llamado te lo pido de favor como lo puede hacer cualquiera pero como ustedes saben la conexión Eva el que tiene padrino no muere hereje vamos a decir este señor como se llama rondán rondán que pertenece a la asociación sociocultural de cultura para que nos permitan a nosotros hacer un comité o un movimiento sociocultural espiritual de la 21a división para nosotros poder crear hasta nuestro propio templo porque aquí en República Dominicana las reyes se eligen para lo pendejo para el vivo no hay ley entonces nosotros si en verdad queremos una unión podemos apoyarnos y decir vamos a hacer una comisión o un comité de formación espiritual para que nuestra palabra sea escuchada y que a nosotros se nos escuche y que a nosotros se nos atienda y que a nosotros se nos dé oportunidad en la sociedad porque somos aparte de ser religioso somos personas somos humanos ¿me entienden? entonces hay que dar valor a quien valor merece y si nosotros nos damos el respeto el respeto se gana pero también se implanta porque vuelvo y lo repito si esa mujer ayer yo le hubiese fronteado y le hubiese parado y le hubiese puesto en su puerto ella no vuelve a botar un brujo más de esa iglesia pero como yo sabía que yo no iba a tener apoyo y no me pregunten ni que ¿cómo tú sabes Dalila que tú no ibas a tener apoyo? porque ya lo que está en la vista no necesita pejuelo si nos estamos matando entre nosotros mismos ¿ustedes creen que yo voy? me va a pasar por la mente déjame ir a de cocotala que los brujos me van a apoyar más rápido me van a meter a la candela a mí o ¿quién quiere estar preso siendo inocente? ¿quién quiere que un padre le esté con un tizón en donde ustedes saben por culpa de otro entonces gracias a Dios y al alcance a Rafael que me aguantó las alabanzas de esta lengua y no le dije nada a esa mujer pero te le apuesto que si yo le hubiese puesto un stop mañana o pasado mañana o el año que viene los brujos van ella no va ni siquiera a mirar un brujo porque ella ya tuvo un stop pero como no se le puso el stop el año que viene ella va a hacer con los brujos lo que le dé su maldita gana porque ni siquiera la comité religiosa católica de la iglesia la llamó la atención cuando yo fui me quejé por lo menos no delante de mí entonces ella se sintió con poder de hacer y decía que lo que ella estaba haciendo era lo correcto el año que viene hoy no sucedió a Daniel y a mí que lo votaran de esa iglesia mañana no se sabe a qué brujo o a qué bruja le tocará que lo voten de esa iglesia me entienden porque no no podemos reír del mal que le pase al otro porque el mundo da mucha vuelta y la bola es redonda y viene en caja cuadrada me entienden entonces pero si hay apoyo y alguien le pone un stop ella no lo vuelve a hacer ni por su maldita cabeza le pasa pero el año que viene está ahí a mí ella me votó pensando que ella cree cree que la iglesia de ella el año que viene yo voy con más fe el año que viene si estoy viva si después de estar ahí no me envían una enviación que me mate porque no estoy ofendiendo a nadie tampoco no sé por qué lo harán pero quizá por mi cesapil y porque se me apagó el tabaco porque se me apagó el tabaco Dios mío y hoy es malte y está lloviendo está lloviendo está lloviendo hoy es malte y está lloviendo aquí en Quisqueya entonces aquí dice Arely Tavares se ha tratado pero nosotros mismos somos responsables de lo que está pasando eso es lo que digo mi Arely Bella eso es lo que digo nosotros mismos somos los responsables de lo que está pasando pero por eso es que tú hoy en día no estás mirando en las redes sociales que una bruga le cayó a golpe o desfifarró o le dijo sus tres conventes a una congregada de la iglesia católica porque tuve control de mí misma porque ganas no me faltaron y los que me conocen saben que yo cuando quiero ser rabia soy rabia por eso hoy en día tú no estás oyendo noticias porque nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando porque Dalila no puede ir a ser extrovertida que Dalila venga y le dé un majaguazo a esa mujer porque la votó de la iglesia porque está hablando mal de la religión y la religión o la religión o los hermanos espirituales no apoyen a Dalila ¿me entienden? claro 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 Calcania que voy ahí el año que viene con más fe si estamos vivos porque yo creo y siento y lo recibo ese milagro que es San Rafael con la potestad y el poder de Dios va a ser sobre mi cuerpo de liberarme de la cadena de atadura que ata mi cuerpo por la maldita maldición de una enfermedad de los riñones yo tengo fe lo recibo y lo digo de que él va a hacer su milagro y su obra en mí para yo ir el año que viene con más fe porque así yo lo siento porque yo fui por mi salud y a pedir por los enfermos por eso fui ¿me entienden? porque de prenderle aquí en mi casa a él que tengo su cuadro y pedirle es lo mismo pero me sacrifiqué ahí porque esto se compone de sacrificio me sacrificé levantarme las 5 de la mañana para acoger para allá para la iglesia escuchar insultos y aguantar por fe y devoción para yo recibir ese milagro sea hoy mañana pasado aún en la cama de un hospital sé porque ya prueba he tenido estando en cama de hospital tres meses en coma me levantaron ¿entienden? entonces aún estando en cama de un hospital yo recibo ese milagro porque sé que lo voy a recibir por mi fe y por mi convicción y que el año que viene voy a ir pero el año que viene yo voy a ir preparada lo que quieren unión y apoyo lo voy a convocar para que nos vayemos todos unidos a un solo propósito en defensa de nuestra religión porque si hoy o ayer a ella no se le puso un stop el año que viene va a ser peor porque cogió fuerza ¿me entienden? cogió fuerza señores y eso es lo que quiero que ustedes me entiendan si entre nosotros mismos nos estamos matando y a los ojos de la sociedad no somos bien vistos que pasará que será de nosotros los leo magali eso es verdad yo voy contigo el año que viene si estoy viva amén mi amor riley valence hablaste por mil años mi negra no hay unión en la religión solo hay competencia que fulano se monte y que fulano no gracias a la misericordia eso es bendiciones brilla mi amor bello bendiciones amén amén hay que unirse para el año que viene no me dejen si señores de verdad de verdad se los pido el año que viene yo si dios me lo permite y nos lo permite a cada uno de nosotros que derramos sobre ustedes o pido en petición de san rafael que yo sé que él está escuchando todo esto la alcance de san rafael nos dé la vida nos dé la salud la vida no porque la vida la da Dios pero que nos dé la salud nos dé el desenvolvimiento y nos dé la serenidad y la paciencia para nosotros volver a llegar a sus pies por nuestra fe y por nuestra devoción y que cuando llegue ese momento vamos o yo me voy a encargar de comunicarme con los que quieran apoyarme o no apoyarme porque no vamos a ir a matar gente señores ojo eh ojo no vamos a ir a matar gente no no es que vamos tampoco a ver a la mujer y que vamos a discutir con ella no sino que si hay un apoyo masivo de un grupo de brujos ni el padre se va a atrever a hablar de brujería ¿me entienden? y si en ese momento el padre se atreve a hablar de brujería a tirano bombardeo a nosotros yo le pido a Dios que me dé la potestad de levantarme con el apoyo de ustedes en defensa educadamente porque tampoco le voy a faltar el respeto al padre educadamente en defensa de nuestra religión porque no es que tampoco le voy a faltar el respeto pero tampoco voy a dejar que el padre me aquerosee porque recuerden el padre coge con mi arroz habichueli carne igual que yo ¿me entienden? y hay muchos pecados por los padres y las ofrendas el diezmo ¿qué pasa con eso? mis cuartos vienen del diablo ¿por qué lo aceptan? ah no porque cuando Dios habla el diablo obedece pero Dios me habló a mí que yo tenía que ir a la iglesia porque él me va a bendecir y yo vine a esta iglesia y ustedes me están bombardeando entonces está pasando la misma historia que la viuda el profeta tuvo que decirle a la viuda que ya Dios le habló a él que la va a bendecir entonces yo vengo a la iglesia a buscar de Dios y ustedes me van bombardeando entonces ustedes ya la van mal diablo que nosotros porque desde que ustedes ven un brujo comienzan esos espíritus saben más nombres de misterios que nosotros mismos esos espíritus yo pasaba de un misterio tengo que ver el cuadro esos espíritus de Santa Marta espíritus de Anaísa espíritus de Bacolú espíritus de que se yo quien espíritus que salgan tú le estás predicando a Dios o tú le estás predicando a los espíritus porque tanto menciona al diablo que cuando tú lo ves ¿qué pasa? eso está como 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 me dijo un hermano mío anoche no se puede decir Candyman tres veces que ahí aparece ¿eh? entonces señores yo no sé si ustedes están conmigo a lo que yo estoy diciendo me dolió sufrí sufrí señores sufrí ¿me entienden? y yo soy de una mujer que yo tengo la lágrima en la punta de los pies yo soy como Santa Marta tengo la lágrima en el punto en el dedo gordo de los pies cuando me suben a las rodillas me quita la gana de llorar y lloré aquí en esta transmisión y lo hice de corazón para desahogar mi alma para que no me vaya a dar una trifulca una vaina rara y morirme de pique ¿me entienden? ¿por qué? por el motivo y la razón de mis hermanos yo nada más decía Dios mío si yo tuviera apoyo esto no se quedara impune y yo quiero que hoy o mañana salga Daniel Sedano el padrino y haga una transmisión en vivo y ustedes también lo escuchen y vean que lo que yo estoy diciendo no es mentira no tengo por qué hablar mentira para buscar y buscar rating no dice un dicho crea fama y acuéstate a dormir a mí hace muchos años que ya está creada y soy quien soy y me mantengo ¿me entienden? pero de verdad hermanos por favor se lo pido se lo suplico en el nombre de Dios en el nombre del gran poder de Dios en el nombre del mismo San Rafael apoyémonos de corazón amémonos de corazón no de labio ni de oído si ustedes van a apoyarme a mí después que me apoyen no salgan hablando ay tú viste si no es por mi diablo que me subió a Dalila se la comen viva si no es por mi diablo la fiesta de Dalila no se da no lo que tú hagas con la derecha no la desbarate con los pies gracias a Dios que todo salió bien y que la fiesta de tu hermana Dalila salió bendecida y salió todo bien porque si mañana Dalila se hace millonaria y tú tienes un problema tú sabes que tú podrías tocar la puerta de Dalila y se te va a resolver porque Dalila va a ser agradecida y va a decir coño en tal año fulano me ayudó con mi fiesta me llamó un misterio que no quería subir no sé si ustedes me entienden porque el que agradece aún después de muerto agradece por eso ustedes ven que mucha gente se fuman tabaco le leen tazas y dicen ay pero yo veo como espíritu de muerto detrás de ti son los muertos que no te dijeron gracias por lo que hiciste por mi en vida te lo quieren dar o decir después de muerto a mi coño díganmelo en vida díganme que me quieren díganme que me aman díganme que me odian ahora que estoy en vida para yo saber no me lo digan después que yo me muera el mejor gagá el mejor prigé el mejor mampoteo porque a Dalila le gustaba el gagá a Dalila le gustaba el prigé vamos a tocar el prigé vamos a fumar vamos a beberle porque solo a Dalila le gustaba apóyame ahora que estoy en vida que puedo disfrutar de ti puedo disfrutar de tu amistad puedo disfrutar de tu apoyo y yo vociferar con mi boca fulano me ayudó tengo esto porque fulano me ayudó me sané de tal cosa porque fulano me ayudó hoy me comí una libra de arroz porque fulano me ayudó no salía de discriminarnos nosotros mismos yo sé que quizás mis palabras mis mensajes no serán escuchados para cambiar no intento cambiar el mundo porque cada quien es como es cada quien da lo que tiene aquí adentro por eso yo soy como soy porque yo tengo demasiado amor aquí adentro demasiado humildad y yo quisiera tener una varita mágica para que todo el mundo cambiara no a mi perfección porque no soy perfecta perfecto de Dios pero se lo digo de todo corazón no me gusta hablar por mí misma si hubieran diez personas con un cuarto de mí las cosas fueran diferentes en muchos sitios no me dan la oportunidad no es porque yo tenga o no tenga es porque ven demasiado potencial en mí tienen miedo porque me lo han dicho lo digo por lo que me han dicho no lo digo por cosas lo digo por lo que me han dicho la gente vemos demasiado potencial en ti demasiado espiritualidad en ti y yo creo que lo que pasó ayer fue porque esa mujer vio al mismo demonio encima de mí será me entiende entonces y volví se me apagó el tubano qué vaina es esta con estos tubanos señores entonces ah pero es lo que te digo es lo que te digo otra cosa a Daniel no le quisieron recibir la ofrenda verdad porque Daniel como que hizo un truco a la marca y sacó una papeleta diminutiva no le quisieron recibir la ofrenda pero cuando él sacó el pollo Daniel se da no padrino sal por favor cuando él sacó el pollo de una vez aparecieron los coladores porque esos son coladores de cola café en los campos para recibir la ofrenda eh y entonces como lo hacemos hacemos un negocio o nos mantenemos en en espiritualidad eh gracias a la misericordia pablo si a veces esa brisita de ti ya se me pega si si rafaelin ayimal mi amor bendiciones para ti corazón fabiola de los santos bendiciones bendiciones a todos señores lo que lo estaban leyendo lo que pasa que los mensajes están pasando rápido señores denme su opinión ahora quiero que ustedes me escriban me hablen me den su opinión díganme yo sé que han escrito pero no he podido leerlo todo eh díganme 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 ah mateo no sabía que tú te llamas pablo jose fría bendiciones para ti mi negro bello sabes que te quiero y que te amo espero que venga este año a mi fiesta y todos estarán invitados claro está yo voy con más con más días cercanos yo voy a hacer online invitando a mi gente pero de antemano están todos invitados la fiesta empieza el primero de diciembre dios mediante eh Raylin Valen yo tengo que conocerte porque tú me caes muy bien y sé que haremos una bonita amistad bendiciones mi amor siempre yo tengo mi corazón abierto para todo para todo aún sabiendo que me odian que no quieren saber de mí pero yo no yo lo que no entiendo es mira a ti a ti tú que está viendo este video lo va a ver que tú no te cae bien la presencia de Dalila te molesta si Dalila respira si Dalila camina si Dalila ve si Dalila prende una vela si Dalila prende un tubano a ti que te molesta el progreso de Dalila por favor demuestre a Dalila lo que tú sientes por ella y no le use hipocresía porque Dalila odia la hipocresía Dalila esta que está aquí odia la hipocresía si Dalila te va a decir te quiero te lo dice de corazón si te va a decir conmigo no es de corazón entonces si me odian si no quieren saber de mí si le molesta mi presencia cuando le molesta mi presencia y es un sitio público que debemos de estar todos levántate recoge tu maleta y fuera Satanás porque Dalila no le va a dejar espacio a nadie ahora no venga con tu hipocresía saludar a Dalila donde Dalila se da cuenta de quién es ella y quién no quién habló y quién no señores si usted no quiere que se sepan las cosas no lo hable ¿me entiende? porque de una forma u otra se sabe ahora bien si tú me amas si yo te caigo bien si tienes deseo de conocerte todos conocen mi Facebook mi Facebook personal es yo Mayra Dalila Feliz Brito ese es mi nombre para que me hagan bruería ¿me entienden? escríbanme Facebook me escriben por message yo le doy mi Whatsapp y mi Whatsapp también es 829 360 6952 repito 829 360 6952 me pueden tirar a cualquier hora si necesitan de mí está a mi alcance voy a dar el apoyo pero por favor no más hipocresía estoy hablando por mí si usted no me soporta no me mire no me hable no me salude ahora si usted me ame bríncame sáltame jódeme jálame los moños quítame la peluca quítame la pestaña porque usted me ama porque el sentimiento de odio y de amor se transmite tú no ves que hay personas que tú la ves y su energía negativa te hace repudiarlo pero hay personas que tú la ves y tú tienes ansia como de pegarte le hice y me le pego y me da un boche y todo señores ustedes no saben los innumeros de cosas que han dicho de mí ay que Dalila es muy arrogante Dalila es muy muy comparona eso se lo dicen a quien no me conoce verdad una persona que me conoce le dice eso a una persona que no me conoce y que tiene deseo de conocerme que pasa con esa persona que tiene deseo de conocerme se cohibe en llegarme pero cuando se decide en llegarme tú sabes lo que dice ay Dios pero yo pensaba que tú eras de otra forma pero tú eras un amor tú eras una loca porque eso es lo que yo soy esta cara es lo que yo soy le digo la verdad quien sea en su cara no me importa su estatus social si es rico si es pobre si es más brujo si ha ido al diablo si ha ido a Haití si ha ido donde sea si tengo que frontear o lo fronto de frente yo soy hija del difunto Polonio Pierre y ese lo tenían que matar peleando y de ese Ramón Bumba que es mi abuelo ese miren que mi padre canse ese ese es mi adoración esa es la luz esa era la luz de mis ojos esa era mi columna ese había que matarlo peleando cuando ese decía es negro es negro aunque se lo pinten de mamey de blanco de todos los colores era negro entonces yo no lo compré mi forma de ser mi actitud porque tener personalidad y tener actitud son cosas muy diferentes ¿me entiendes? mi actitud es la que le da vida a mi personalidad yo puedo yo puedo cambiar de personalidad pero de actitud no yo puedo hoy estar down estar triste mañana puedo ser culta pasado puedo ser agresiva pero mi actitud va a ser la misma y mi actitud no ofende a nadie porque no le hago daño a nadie con eso hacer un gesto ay yo mamá yo soy la que estoy buena oye esto eso no le hace daño a nadie o tu supiste maricón verdad tu supiste ay maldito brujo que es lo que tu dices tu supiste eso no le hace daño a nadie y por eso me han odiado me han odiado tanto que hoy en marte se me ha pagado el tabaco pero es porque no lo estoy jalando señores espérense entonces es lo que yo quiero dice Alex Rosario para comprar ese vuelo rápido acuérdate que es en tu altar en tu hoyo es que voy a tocar a Marta yo lo que te voy a matar a ti eso es lo que va a hacer yo lo que te voy a matar a ti yo no Marta te va a matar a ti Marta te va a matar y te va a matar en otra cabeza te va a decir lo que te tiene que decir yo no digo nada eh Arely mi amor tu sabes mi reina tu sabes tu sabes tu si sabes Magali tu si sabes Magali como yo soy ¿me entiendes? yo nada más soy dulzura y amor señores pero que la persona nada más hay que tratarse un niño nace y el niño si recibe amor ese niño te va a amar si el niño recibe de precio de ti ese niño ni porque tú le abras los brazos y le hagas cien mil muecas va a ir donde ti porque ya tu energía le transmitió al niño energía negativa ya el niño absorbió esa energía negativa de ti ¿cuántas personas no han tenido sobrinito ahijado primito hermanito ay ven ven chiquito ven y el niño no y hasta llora si está contigo porque percibe tu energía negativa ¿me entiendes? entonces yo soy una persona que yo trato de bañarme con miel y con azúcar pero no me pego dos mil pesos aquí para que me quieran ¿me entiendes? no tengo yo no tengo una buena frente aquí yo no soy una papeletra de dos mil pesos para quererme dice Areli Tabar es verdad yo te vi y dije ay que linda me cae bien y me dijeron ella no es fácil pero yo dije me encanta tú tienes una luz propia y bendiciones ven señores lo que Areli acaba Areli Tabar acaba de decir ella dice es verdad yo te vi y dije ay que linda me cae bien y me dijeron ella no es fácil ¿en qué yo no soy fácil? en no dejármelo meter frío ¿en qué yo no soy fácil? en no aguantarte tu mierda ¿en qué yo no soy fácil? en no déjame joder porque a ti te da tu maldita gana ¿en qué yo no soy fácil? ¿en qué no soy fácil? esa es mi esa es mi autodefensa en no dejarme joder de ti por eso no soy fácil ¿eh? ¿por qué por qué le dicen Areli ella no es fácil? claro yo no soy fácil yo soy dificilísima difícil porque no han podido acabar conmigo y ojalá se reúnan todos los brujos o brujas que me odian o los servidores que me odian comiencen a majar y háganme enviaciones estoy dispuesta a recibirla pues yo sé lo que tengo y lo que me ampara y aparte de eso tengo un Dios todopoderoso que me bendice ¿por qué yo no soy fácil? ¿por qué? porque soy difícil porque no me dejo humillar no le aguanto mierda a nadie no me dejo utilizar me sé defender con lo poco o mucho que tengo me sé defender por eso dicen que yo no soy fácil pero no te lleve de eso Arely conóceme y verás Dios tampoco es fácil porque para llegar a Dios es difícil para conocer a Dios es difícil pero el diablo es más fácil el diablo te lo pone todo en bandeja de plata ese sí ese sí es bueno porque el diablo te está dando y todo te lo ponen en bandeja de plata y todo todo el que te da a todo el que tú te le puedes subir arriba y vivir de él y después salirlo a criticar y que esa persona te siga dando y te siga ayudando y te trate como trapo de hum ese sí es bueno pero aquella persona que ve que tú te le quieres subir en la espalda y tú te sacudes y dices hey conmigo no esa es mala esa persona es mala esa persona no es fácil esa persona es difícil porque tú no pudiste hacer con ella lo que a ti te dio tu maldita gana y si fulana quiere conocerla como en este caso Arely quiere conocerla tú sabes que le van a decir Arely ahí yo no sé para qué tú la quieres conocer porque esa mujer no es fácil esa mujer así como tú la ves esa mujer no es fácil le van a computar porque el enemigo siempre está atento al oído de la boca sucia para el enemigo apoderarse pero hay mente bendecida y mente inteligente que no aceptan que le envenenen bendiciones bendiciones para ti Arely llegará el momento de conocernos y cuando me conozca dime por favor yo soy Arely ¿me entiendes? para que para yo saber porque son tanta gente no conozco personalmente yo no estoy echando voz en público yo simplemente digo la verdad yo digo la verdad y tú sabes cuál es verdad yo nada más te dije lo que te tenía que decir yo no dije maná yo dije el santo el pecado pero no el pecador ay Dios si eres Ebederlis Benítez mi madre Karina Elizabeth Vázquez encarnación me habla de ti que eres un amor ay esa es mi hermana esa es mi hermana duré años y años trabajando con ella como animadora en un hotel esa Karina es un amor es mi hermana damele saludo de mi parte muchas bendiciones para ella dile a ella que yo estuve por donde sigo a mi prima las otras noches y que tenía deseo de verla pero no se pudo por el tiempo si si llámame cuando termine cuando termine llámame llámame Aleli bendiciones para ti y tu familia señores yo sé que el light está bueno yo de quedarme aquí sentada mi amor hoy como que la cocina está fría en mi casa ay Dios yo no tengo con que cocinar no tengo que cocinar yo y entonces ahora mira donde yo estoy fumando y haciendo un light a ver quien me manda 100 pesos pues yo compro una libre pollo si porque aquí el pollo está 65 entonces con 100 pesos me quedan 35 busco 35 más y compro 2 libras de arroz y hago un arrocito con pollo así a los fucking music tengo un aguacatico por ahí maduro quien me envía 100 pesos por favor señores y no es burlándome para que lo vayan a decidir que mira esta ahora burlándose no no me estoy burlando no me estoy burlando porque que ese es el problema que creen que porque uno tiene su que se yo y su cocorro y su guasasaca y su cesapil creen como que todo el tiempo uno tiene mentira señores a veces yo me he visto aquí que yo no tengo ni una sopita en mi casa ni para comprarla señores no se crean que detrás de esta carátula hay un maldito maricón arruinado que no tiene de nada no se crean lo que pasa que tú sabes que uno es negro se da cremita y se pone el par de golfercitos que hacen ver a uno como de que que uno si pero mentira uno no es de nada uno no tiene nada uno no tiene nada miren miren no es mentira miren como esta mi cocina señores miren 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 la etufa una greca una greca en la etufa miren señores una greca vieron está apagada mi cocina está apagada no hay para manlle no es para manlle que hay señor ustedes tienen que estar riendo y curándose conmigo yo soy una maldita cura yo sé que sí yo te apuesto a ti que en ese like que yo estoy haciendo hay cien mil personas que si lo van a ver diablo yo 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 me atrevo yo señora yo tengo yo que tengo mucha fe de que cien mil personas yo tengo mucha fe digo la página tiene más de cien mil personas pero de que me van a ver cien mil personas coño yo tengo mucha fe esa fe mía está mil por mil si acaso me ven diez es mucho y no me ven completa pero yo te apuesto a ti que entre el medio de esos diez hay que están pasando por procesos que ahora mismo su mente está bloqueada y yo le estoy relajando la mente yo le estoy dando como energía positiva porque eso es lo que yo transmito ahora mismo hay personas que tienen problemas que están analizando como hacer cualquier cosa personal y están mirando mi like y se están relajando conmigo y se están hasta riendo y los problemas se van bajando ¿me entienden? porque de esto se trata de esto se trata señores a ver los leo los leo los leo dice aquí Everdelis que fui que fue a mi casa y que me invitó y no pudo ir ay Everdelis quien eres tú mi amor dame memoria porque yo no pude ir bueno que yo soy también una mujer muy ocupada mi amor no sé Omar de la Cruz bendiciones mi amor ay me flechaste el corazón Omar gracias por ese flechazo de cupido te amo dice Pablo José Fría después de Dios yo voy a yo voy a tu Tillán porque yo soy mundial y nadie me ha dicho lo que me dijo Tillán gracias a la misericordia Mateo bendiciones mi amor Tillán es medio habladorcito cuando el quiere yo te dije a ti que cuando el quiere a mi se me pegue esa brisa esa brisita me da como un mareo pero mentira señores a veces es que yo no me he desayunado y no he comido nada y me desee ese ticutuco y tu sabes pero se me pegue ese mareito a veces si pues yo siempre he dicho yo no soy bruja yo soy servidora yo soy creyente entonces ese mareito me resuelve si me resuelve bendiciones para ti señores quiero jalar este tabaco para ver si hay unos numeritos para hoy que no que hora hay a ver si hay unos numeritos para hoy ahí está el numero de hoy mírenlo ahí mírenlo ahí visualícenlo mírenlo ahí clarito el numero de hoy mírenlo ahí lo visualizan lo visualizan miren todavía todavía está ahí clarito lo que tienen ojo señores lo que tienen ojo ahí está el numero de hoy en grande o puede ser de hoy puede ser de mañana puede ser de la noche no sé el 23 si ustedes lo ven ahí clarito 23 2 y 3 carcalia míralo ahí carcalia mi amor míralo ahí amado espinar mi rey bendiciones para ti mi corazón mírenlo ahí señores el do y el 3 ahora se está marcando el 13 lo ven aquí el 13 le acerco a la cámara mírenlo ahí el 13 miren el 1 adelante aquí el 1 aquí el 3 aquí arribita sí se ve el 32 y se ve el 23 arreveía el derecho y también se ve el 13 señores arreveía el derecho lo pueden jugar sí ahí están ahí están miren con gracia la misericordia ay san rafael tío alagüe alagüe tío alagüe a tu obra a tu milagro ay señores estoy esperando la rifa del toro porque yo no sé porque tengo esa certeza de que yo voy a ir a cobrar ese toro porque esa humillación Dios tiene que darme la recompensada porque yo dejé que me humillaran porque yo espero en que Dios me va a enaltecer ¿me entienden? entonces ustedes se imaginan ustedes se imaginan que yo me haya sacado el toro señores de la rifa de la iglesia y esa misma mujer mira se soltó el barraco muchachos y le caía atrás y eso fue un ruidero con ese barraco y yo maldito puerco del diablo ven tuve que empatar malamente una soga para empatarla con la de porque el partió para empatar y yo rumbo al monte llena de lodo yo me llené de lodo corriendo con ese puerco porque le cayó atrás otro puerquito que andaba por ahí ya tu sabes que se me soltó el barraco si porque esa puerca tiene que ser señorita para la fiesta ay dios mio hasta la puerca tiene que ser señorita y yo para cuando y yo para cuando magali pero ya yo acabo de dar 23 13 y 23 voltealo voltealo el 23 ay yo no sé yo no sé pero tengo como ese 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 que se yo señores de 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 que esa rifa como que no sé o no tanto yo no opto de que por el toro hay un iphone y hay 50 libras de arroz ala me saque las 50 libras de arroz yo he con tal de ir y que me lo entreguen a mi y que las ofensas de ellas sean tragadas para yo decirle ah el diablo mío que yo traje hizo que yo me sacara esto nada más eso es lo que yo le quiero decir eso nada más perdón por la escupidera señores pero ustedes saben que todos los todos los fumadores de tabaco de vez en cuando escupen porque esto da durísimo señores que le digo a Pelú ah pero yo lo dije yo lo dije que aquí hay personas que están mirando el live y que salen y vuelven y entran y salen y vuelven y entran y que están mirando el live que en estos momentos tienen que estar pasando por un proceso de estar pensando o que quieren analizar un problema o que están aburridos o que están con problemas en su casa con problemas en el trabajo y de repente abren el live y ven a esta loca hablando haciendo chistes y haciendo cosas y se relajan se relajan se le olvidan los problemas por un momento ahora lo mejor de los problemas señores es enfrentarlo al que usted le deba o le paga de peso en peso si lo consigo sino que se aguante no se deje meter presión psicológica de nadie porque dicen que un dicho por ahí dice que usted va como oveja a pedir prestado y se pone como el diablo cuando le cobra no lo que pasa es que usted pidió prestado porque no tenía porque es otra cosa el que presta tiene que tener psicología usted pidió prestado porque no tenía con la esperanza de conseguir para pagar pero si todavía no te llegó el tiempo para pagar el pretamita tiene que cogerlo suave porque si fui a pedir prestado donde ti es porque no tenía y necesitaba ese dinero si tú me lo diste tiene que esperar hasta que yo te resuelva entonces no es que no le pague pero tiene que esperar hasta que yo resuelva ¿verdad? cojanlo suave no se vuelvan loco a ver que le debo que se aguante que se aguante que le debo que se aguante yo voy a pagar ¿me entienden? si tienen problemas matrimoniales dos cangrejos machos no pueden haber en una en una cueva si el hombre que está encendido peleando la mujer o coge la cocina o se pone echa agua o se pone la va persiana se pone a lavar o sale déjame ir a visitar mamá si tiene su madre o déjame visitar una hija si tiene una hija vengo ahora pero nunca vaya a los brazos de una vecina que está pendiente a que tú y tu marido estén en problema para después ella misma salir a cuchuchar con la otra vecina que no sabe del problema y va a decir pero usted no supo que fulano y fulano se están matando y ella fue donde mí porque ella dice que no soporta ese hombre que ella esto y que ella lo otro no váyase pulmonte póngase a limpiar las mujeres siempre tenemos algo que hacer en la casa si tiene cuarto y no le quiere pedir váyase para el salón relájese lávese esa cabeza quítese los piojos pases un alisado rícese el pelo empajones se los póngase pestañas mi amor dese un maquillaje y salga ahí porque tampoco se va a aferrar al hombre por igual si la mujer está de tóxica ¿me entiendes? la mujer está de tóxica y y está de peliona y de vaina tranquilo porque nosotros las mujeres si lo vemos acostado mirando televisión no molesta pero si lo vemos jodiendo en la casa arreglando algo también no molesta si vienen a la cocina y preguntan que están cocinando también molesta nosotros somos el diablo como quiera no molesta pero yo le estoy diciendo cojan la vida suave no se estresen ah no mujer hombre tranquilo que al final la noche llegan y van a estar uno arriba y otro abajo uno arriba otro abajo uno de lado uno de lado como quiera si el problema es de salud si usted sabe que usted sufre de la presión y usted tiene que tomarse su pastilla tómese su pastilla a tiempo no sea masoquista que nadie quiere estar enfermo o si no vaya a su médico ese consejo me lo doy yo misma también es para mi también que me cabe ¿me entienden? si usted sabe que tiene que preparar a los muchachos para la escuela mantenga su oye controle su mente todo es mental acuétese con el pensamiento de que mañana tiene que preparar al niño que va para la escuela y lo prepara con todo el amor del mundo si usted se acuesta con esa responsabilidad usted no le va a saber a nada se va a levantar con mil amores a su muchachito y llevarlo a la escuela si no tiene nada para cocinar no de la boca porque mañana hablarán de usted cuando usted esté cocinando y no le pase un plato de comida a la persona que ayer le dio para cocinar aunque esa persona te podría en comida ¿me entiendes? que se haga un agua de azúcar un agua de sal bébasela como pueda y acuétese a boca abajo que Dios le va a bendecir aunque se haya hecho un sueñito y cuando viene a ver como espiritual y los misterios están mirando que no hay nada usted ha hecho un sueñito está en una silla y ahí le dicen ¡ay! 100 con 05 y tú vas buscando aunque sea apretado ¡ay Dios mío! métame 10 pesos ¡pam! 100 con 05 ahí tú tienes para pagar los 10 pesos que cogiste apretado y para hacer una comprita en tu casa todo es cuestión de fe ¿me entienden? adivinen adivinen ¡fua! yo no tengo ni uno ¡ay mi hija! apareció mi hija en mi live Daria de Annali feliz hija de mi corazón Annali tú llevé el de león primero oíste tramposa hija de mi corazón corazón esa es mi segunda hija bendiciones para ti mi amor ¿cómo te fue en la escuela? ¡Carlo Lugo! ¡Dios mío! ¡Carlota! ¡Te amo! ¡Dios mío! ¡Cuánta falta! tú hace Carlota dime que tú vienes para diciembre al principio para que tú vengas para mi fiesta ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Mateo! ¡Diablo! ¡Mateo me está jodiendo aquí! ¡Yo sin cuarto mi loco! ¡Yo sin cuarto! ¡Yo te mando mi, 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 mi cosa! ¡Mi número de cuenta! ¡A Sara con loco! ¡Víctor Quiroz! ¡Bendiciones! ¡Cuánto tiempo, mi niño! ¡Cuánto tiempo, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Yeuri! ¡Mi amor! ¡Hijo mío de mi corazón! ¡Que Dios te me bendiga! ¿Cómo está? ¡Llegó la majimba! ¡Mi mamá! ¡Morena Reyes! ¡Anaísa Pie! ¡Mandeo! ¡Bendiciones, madre bella! ¡Mi negra bella preciosa! ¡Bendiciones, madre! ¡Usted está entrando ahora en live! ¡Me votaron ayer! ¡Di que anoche! ¡Ayer! ¡A mí y a Daniel, el padrino de la iglesia de San Rafael de Yuma! ¡No votaron a nosotros, los brujos! ¡Por eso estoy haciendo esta transmisión en vivo! ¡Para que los brujos nos unamos! ¡Y los brujos nos defendamos! ¡Y defendamos nuestra religión! ¡Delante de la sociedad! ¡Porque no la podemos defender delante de los ojos de Dios! ¡Porque ¿quién contra Dios? ¡Nadie! ¡Pero delante de la sociedad, de los que comen con sal! ¡No votaron! ¡No votaron! ¡Madre! ¡Dios mío! ¡Juégalo! ¡Yo lo dije así! ¡De repente! ¡Nadie sabe, señores! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! Los 100 pesos que yo pedí, ¿verdad? ¡Tú te atreves por tu maldito bien! ¡No me hagas que el ojo que yo meto se me meta para allá! Milagro Aldújar, bienvenida Trini, mi amor, mi corazón, mi amor, mi corazón, bendiciones. Trini, no es verdad o es verdad que nosotros los hermanos espirituales debemos de apoyarnos unos al otro y hacer una unión espiritual para que la sociedad nos acepte como persona primeramente y como religioso primeramente. Algo más de 100 mil pesos, papi, para llevarte suave. Con mil pesos yo lo hago, compro una carnita de selva y hago un locrito y 25 pesos de habichuela guisaya y un par de aguacatiqui y un repollito y heavy. Y ahí tengo naranja, un juguito de naranjo, si no compro una soda de esta, mi amor, y ya se come. ¡Ah, mi amor! ¡Ja! A Sara con ella. Bueno, ¿están entrando? Personas que se están conectando al live ahora, les voy a decir brevemente lo que pasó. A Carlos Lugo, mi amor, lo que pasó fue que ayer era día de San Rafael y nosotros como fieles creyentes fuimos a la iglesia Ayuma a hacer nuestra promesa, a hacer nuestra petición, nuestro compromiso. Como tú comprenderás, el que va con su vestimenta como pueda y hace lo que tiene que hacer. Pues entonces yo fui vestida de blanco y fui con mis tres pañuelos azul, rosado y blanco. Entonces la misa era de sanidad para la sanidad y el padre se enfocó nada más en la brujería. Como vio tantos brujos ahí, empezó a tirarnos a bombardearnos con metralleta y con todo en contra de los brujos. La misa no se trató de sanidad, sino de los brujos, ataque a los brujos. Cuando ya el padre, yo me contengo que tú me conoces, porque si alguien hay en ese live que me conoce como soy, eres tú, Carlos Lugo. Me contengo la ira, aguanto todos los insultos del padre, pues entonces cuando entra Daniel, el padrino, que nos vamos a tomar una foto en el retrato, en la estatua de San Rafael, aparece una de las alambes de la iglesia, tú sabes, de las que se creen que la iglesia es de ella. Y en nuestra cara nos dicen, se me van de la iglesia, que aquí solamente se sirve a Dios. Aquí estos brujos que vienen, aquí no se acepta demonio. Esos brujos que vienen con su brujería, con su hechicería, no lo aceptamos aquí. Salgan de la iglesia, que aquí solamente se alaba a Dios. Pero, ay, tú supiste, tú supiste. Yo le pregunté a Daniel así, pero es con nosotros. Daniel me apretó el brazo y me dijo, tranquila, Dalila, que te conozco. Yo, no, pero dime si es con nosotros. Daniel se sentó en un banco, esperar que la mujer se metió por un cuantico, empezó a reprender y hablar mierda por esa boca. Yo se me metí un nudo aquí, que yo salí de la iglesia, echa el diablo, y me fui para un grupo de viejas que pertenecen al comité de la iglesia, y le di la querella. Ella, supuestamente, me dieron la razón, pero no llamaron la atención a la mujer. Yo, cuando volví a entrar a la iglesia, abrí los brazos ante el Cristo, que lo tienen ahí, en toda la iglesia tienen un Cristo crucificado de frente, un crucifijo. Y, la mamá le dije a Dios, Señor, dame serenidad y paciencia, y controla mi ira, porque tú, en un momento, también tuviste ira. Y le dije, Daniel, salga de ahí, vámonos. No, Dalila, tranquila, que yo voy a esperar que ella termine. Digo, yo, te vas a cargar de energía negativa, esa mujer tiene el mismo diablo, ella me lo está provocando. Pero, yo le doy gracias a Dios, que es lo que estoy explicando, que yo mantuve mi ira, porque, si yo me voy, en el tú me dices, y yo te digo, estoy irrepentiendo a Dios, la casa de Dios, y estoy irrepentiendo a la religión, porque no van a decir, la bruja Dalila de Quisqueya, hizo esto, esto. Van a decir, los brujos, son una falta de respeto a esta religión, y nos van a seguir maldiciendo. Entonces, el llamado de este live que yo estoy haciendo es, que si yo hubiese tomado una represaria contra esa mujer, yo no iba a tener apoyo de mi misma religión, porque mi misma religión me iba a acabar a mí misma. La misma religión, mis mismos hermanos espirituales iban a hablar, ay, pero Dalila debió de comportarse como la gente, Dalila no puede ir a una iglesia, y como Dalila está loca, no puede ir a una iglesia a enfrentarse a una de esas mujeres, ella debió de dejarla que hablen, y como Dalila. Entonces, como yo sé que esos comentarios vengan a venir, yo le pedí a Dios serenidad y paciencia, y la contuve, pero tú sabes, Carlos Lugo, que yo no manco, ni aviso. Yo desde fifarrar ahí mismo, y enseñarle las alabanzas, yo se le enseñaba, pero por respeto a Dios, y a la religión de nosotros, porque por uno pagamos todo, yo me contuve, me contuve, pero lloré, me sentí mal. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la religión de nosotras, la menoprecia a la sociedad, pero lo más grave que hay, es que entre nosotros mismos nos pisamos la manguera, entre nosotros mismos nos vamos matando, en vez de tener apoyo. Y por esa razón, yo no tomé represaria contra esa mujer, para defender la religión, porque no deféndeme a mí, porque si ella se ve en lo personal conmigo, tú supiste, tú supiste, lo demás va a ser historia, pero por defender la religión me quedé callada, ¿me entiendes? Para que nadie se sienta culpable, o menopreciado por lo que Dalila ayer hizo, que si mañana va un brujo a la iglesia, no puedan decir, usted tiene la puerta cerrada, porque aquí los brujos se manifestaron, y se rebeliaron en contra de nosotros, y aquí no entra brujo. Ellos son su iglesia, nosotros no somos nadie delante de ellos, pero nosotros no somos nadie, porque no tenemos una voz que salga a favor de nosotros, no tenemos una voz que no defienda, porque si tenemos una voz para las actividades culturales, para un gaga, para qué sé yo, cosas que den beneficio, pero para lo que es la religión en sí, no tenemos una voz que hable por nosotros, no tenemos ese defensor, entonces yo le exhorto, a los que están en alta escala, que se unan y se apoyen, para formar una iglesia, o un templo sociocultural espiritual, que se llame la 21 división, para que nosotros nos congreguemos en ella, y aprendemos muchas cosas espirituales, que carecemos de ella, porque queremos saber más que el luar, queremos saber más que el diablo, queremos saber más que el mismo espíritu, y las cosas no son así, el misterio, espíritu, luar, se manifiesta, o se maneja, por condición, pero por el hecho de que tú le pongas condición a un misterio, no es que el misterio va a ser todo el tiempo, lo que tú digas, porque por eso el misterio se vende, yo monto a Santa Marta, y con la misma Santa Marta, a mí me han querido enterrar, no se saben cuántos cementerios yo estoy enterrado, pero recuerden, recuerden, que está Santa Marta, pero hay más, me van a hundir con Santa Marta, pero hay otros, que están sacándome la tierra, para que yo salga a flote, entonces, para acabar con una persona espiritual, hay que saber cómo acabar, pero no me están acabando el padre, no me está acabando esa mujer, que ayer me mostró rebelión, me está, compañero, ¿me entienden? ellos mismos son, los que me están acabando, ¿por qué? ah, porque Dalila consiguió lo que yo tanto tiempo estoy esperando, y yo sirviendo, haciendo fiestas, y prendiendo velas, y mira, Dalila, no tiene nada, porque eso es lo que dicen, uno nunca tiene nada para el otro, uno nunca tiene nada, pero lo que pasa es que cuando tú tienes luz, propia, y tú brillas, al otro le molesta, pongan gafas, usen gafas señores, pónganse gafas, el soldador, usa gafas para soldar, pónganse sus gafas, sus gafitas señores, espectacular, fuá, no me molesta, que perra la niña, no me molesta tu brillo, porque tengo protección en mis ojos, a todo el que le molesta el brillo ajeno, puse gafas, ¿me entienden? puse gafas, normal, porque y entonces, ¿m? ¿y entonces? fuego, coño, fuego, 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 ¿y entonces en qué estamos? entonces eso es lo que está pasando, por eso, es que yo hice este live, y gracias, le doy a la página, y a los miembros de la página, que están ahí, porque muchas veces he intentado hacer live, y me cortan, y me desencanto, y no hago nada, pero este live fue para concientizar a los hermanos espirituales, que no están acabando, la sociedad está acabando con nosotros, entonces nosotros no podemos pelear, con nosotros mismos, con quien tenemos que pelear, es con la oposición, ¿me entienden? porque si Dios te dio, la potestad, y el poder, la fe, y la convicción, de tú tener un misterio, y ese misterio te resuelve, a ti no te debe de importar, si Santa Marta, Fegaiti, y Jan Anaísa, me dieron ayer, dos pesos, nos estamos acabando entre nosotros mismos, y las religiones, eh, contrarias, son las que nos están dando en la madre, nosotros no estamos mirando eso, estamos ciegos ante la sociedad, porque tenemos temor, de luchar por nuestro, por nuestro, eh, como te digo, por nuestro principio, tenemos temor, porque vuelvo y lo repito, quien le ha dicho a la sociedad, que la religión católica, la religión cristiana, es la correcta, pero quien no ha dicho a nosotros, que la religión de nosotros, es la correcta, ante los ojos de Dios, si Dios permite, que todo esté en este mundo, es porque él tiene la capacidad, de quitar y poder, de limpiar, y ensuciar, ¿me entienden? entonces, el problema, no es con nosotros, el problema, no es con la bruja Dalila, vamos a tirarle, a la bruja Dalila, otro brujo, otra bruja, vamos a tirarle, acabar con la vida de Dalila, no, el problema es con los opositores, mira como nos votaron, a nosotros ayer, de la iglesia de San Rafael de Yuma, como nos votaron, a el padrino, y a su grupo, y a mí, y a mi grupo, también lo pueden votar, ustedes mañana, ¿por qué? porque a esa maldita mujer, nadie la fronteó, nadie le puso un esto, por temor, a que mañana, pasara algo, y que toda la culpa, de los religiosos, de los creyentes, de los brujos, de los mambo, de los ugandes, lo que sea, hasta del diablo, caiga, sobre la culpa de Dalila, porque si es Dalila la que habla, y defiende la religión, y se va, en contra de la iglesia católica, hasta el diablo, me va a maldecir, hasta el diablo, me va a maldecir, entonces, mejor, gracias le diría a Dios, porque me dio, paciencia, pero no votaron, como unos perros, no votaron, como unos perros, y no digo, toda la congregación católica, de la iglesia de San Rafael, de Yuma, no, esa mujer, que, oye, estaba tan bloqueada yo ayer, que ni el nombre, porque si, encuentro el nombre, lo digo, por eso dije, compartan este video, para que lo vean las redes sociales, y llegue hasta donde tiene que llegar, ¿me entienden? Entonces, como ella no votó de la iglesia, porque somos brujos, porque trabajamos con el diablo, según ella, que nosotros no podemos estar ahí, a Daniel Sedano el padrino, y a Dalila la ingeniera, lo votaron de San Rafael de Yuma, o sea, no de San Rafael, de la iglesia, aquí no, se van de aquí, esos brujos, que vienen con su brujería, no pueden estar en esa iglesia, porque en esa iglesia, se alaba a Dios, eso no es de vivo, esa mujer debió, o el marido la votó, o no le hizo el delicioso, o el pretamita, fue a zararle su vida, o el padre, no le hizo ojo bonito, o esa mujer, tenía el diablo arriba, porque usted como católico, cristiano, usted tiene que orar por nosotros, para que nosotros vayemos a alabar a Dios, de la misma forma que usted, pero porque yo sea bruja, porque yo prenda vela, porque yo haga mis vocaciones, no significa que yo no crea en Dios, y entonces, y entonces, Mateo, te dije que mi número es, 829-360-6952, 829-360-6952, ese número lo pueden anotar, ese es mi número personal, 829-360-6952, claro Trini, cuando viene a ver ella, es más bruja que yo, o que nosotros, los que estaban ahí, me entiendes, porque el problema está, el problema está, en que como ella, puede, hacernos eso, Pipo, un poquito más bajito, papi, porfa, pues bien, ella, ella, ella lo mejor, es más bruja que yo, ¿eh? entonces, ella, ¿qué pasa? donde yo digo, señores, como nadie ahora, en este año, no, no, no la llamaron a la atención, o, un brujo no se le reveló, eh, no le dijo nada, como todas las tantas cosas, que yo quería, porque yo quería leerle, desde Génesis, hasta Apocalipsis, la Biblia, eh, no le dijo nada, ¿qué va a pasar con esa mujer, el año que viene? va a tener más fuerza, para asquerosiarlo, no tanto a mí, porque hoy no pasó, a Daniel y a mí, al padrino y a mí, no pasó, pero mañana le puede pasar, cualquier creyente, y servidor que vaya, ¿me entienden? entonces, un grupo de viejas, sin oficio, criticando, que esos velones, prendidos, en la iglesia, hace demasiado calor, y que la, eh, la cera, eh, mata, yo le dije, señora, te estén tranquila, allá atrás de mí, dejen el cuchucheo, antes de que se me revolte, el diablo, no hablaron más, ¿me entienden? entonces, yo no quiero faltar el respeto, como persona, porque yo respeto, para que me respeten, pero señores, me están agrediendo, con los que me da mi comida, con los que yo creo, a los que yo sirvo, entonces, no solamente a mí, a todito nosotros, nosotros, porque si ustedes, están en la página, de Geto Gaga, es porque ustedes creen, aunque sean en una brisa, ¿me entienden? es porque ustedes creen, aunque sean en una brisa, señores, los leo, eh, dice, Alexander Ramírez, bendiciones para ti, mi amor, en vez de criticar, y votar a la gente, de la iglesia, deben orar, para que supuestamente, se deje, el brujeo, esa es más bruja, que cualquier brujo, eso es lo que, yo estoy diciendo, desde un principio, ¿me entienden? ella estaba muy betidita, y muy coquetica, que la vi a ella, hay un betidito más lindo, del divino niño, ustedes saben, que yo adoro, a esa entidad, de lo que es el divino niño, me salvó de la muerte, después de Dios, a él le debo mi vida, el divino niño, me libró de la muerte, cuando caí en coma, por problemas de mis riñones, estaba tan bonita, como que ese betidito, como que eso fue lo que me controló, para yo no desbaratarle el vestido, señores, ay sí, betidito así, un rosadito así, del divino niño, y con su cintica, así, parecía una niña, esa hija, de la gran, pudiera decirle, cien mil vainas, entonces, entonces, el año que viene, va a ir, quien vaya, uno de ustedes, y si, ustedes quieren, su salud, y se pone un vestido blanco, o un vestido cualquiera, y se llevan sus pañuelos, porque ustedes son creyentes, también lo van, a pisotear, lo van a votar, porque hoy nadie, le hizo un fronteo, a esa mujer, para pararle, su lengua, hoy nadie, le dijo a ella, usted está en un error, aquí en esta casa de Dios, entra el ciego, el manco, el cojo, el mocho, el prieto, el blanco, el rico, el pobre, porque Dios, no tiene distinción, pero el primer cabecilla, es el padre, que fue el que primero, bombardeó la primera bomba, yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, y han salido noticias, de padres ladrones, de padres violadores, de padres asesinos, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién está más en pecado, ante los ojos de la sociedad? Uno dice, a mí no me importa, lo que digan de mí, que yo no vivo con la gente, pero mentira, te molesta, te molesta lo que digan, y como a mí, me iba a molestar, los comentarios, y la culpa, la iba a llevar yo aquí, y aquí, me tragué mi ira, y lo que me puse, fue a llorar, ¿me entiendes? Porque yo sé, que si yo, hubiese parado a esa mujer, con la ira que yo tenía, yo no le iba a hablar bonito, la cosa se iba ahí abajo, entonces iban a hablar, de los brujos, no iban a decir, Dalila, la bruja de Quiqueya, la morena alta, de un pajón, así, así, no, iban a decir, esos brujos, cuando dicen, esos, brujos, en plural, están mencionando, hasta los que no han nacido, que van a ser brujos, porque no se está hablando, de los brujos, se está hablando, de la religión, y eso es lo que yo quiero, que ustedes entiendan, y por eso, yo estoy haciendo, esta transmisión en vivo, para que no me hablen, de unión, háblenme de apoyo, háblenme de apoyo, que hago yo, con tener una unión, espiritual, y no darte mi apoyo, cuando tú necesitas, un apoyo, de un hermano espiritual, o ustedes creen, que el padre no, va a tener una tumba, yo no voy a tener una tumba, cuando estemos allí, acostados, mirándonos el dedo gordo, ahí no hay distinción, de personas, ahí no hay riqueza, ahí no hay pobreza, ahí todos somos iguales, los gusanos comiéndonos, toda esta grasa, toda esta manteca, que tengo yo, que está en la barriga, comiéndome, y al final, mi hueso, si no lo sacan mi familia, si no se lo roban, para trabajar con mi cabeza, se van a volver polvo, del polvo venimos, dicen del polvo, pero de un polvo venimos, y al polvo no vamos, entonces, no hay distinción, y cuando no hay distinción, tenemos que estar a la par, está bien, malo fuera, que yo cogiera la iglesia, pentecostal, la iglesia cristiana, y yo fuera, con mis pañuelos, un velón, yo estoy, buscando problemas, porque, esa iglesia, no idolatra, dioses, pero la iglesia, católica, idolatra, imágenes, igual, que nosotros, del cuadro, de San Rafael, de este cuadro, señores, miren, que me lo regalaron, gracias, de este cuadro, de San Rafael, para la iglesia católica, es San Rafael, verdad, para nosotros, tío, a la web, ¿me entienden? O sea, San Miguel Arcángel, para la iglesia católica, nosotros, lo diabólico, como ellos lo dicen, tenemos, el cuadro del mismo San Miguel Arcángel, Believer Can, eso es lo que yo quiero, que ustedes entiendan, entonces, el problema no está, en que la bruja, o el brujo, fulano de tal, XY, consiguió, y a mí me molesta, dame tirarle un polvazo, a fulano vas a una fiesta, dame ir a tirarle un polvo, en el buscán, para ver si es verdad que tiene, usted no tiene detector de luz, coño, usted no tiene detector de luz, porque usted está probando, pruebe usted, pruebe usted, cuando usted esté seguro, quién es usted, y para lo que usted da, entonces, usted puede hablar, hay muchos que le gustan, ahí a la fiesta, ajena, sin saber el sacrificio, de esa persona, y dañarle la fiesta, a esa persona, Pelú, vas a amar el cargador, corre, el portátil, me entiende, corre, entonces, eso es lo que tienen que hacer, es, apoyarse, hay muchos brujos, que le gustan, venir, y agarrar, corre muchacho, el diablo, ahora, que donde los puso, búscalo ahí al lado de la cama, o por abajo de la cama, de no se cayó, señores, espérense, que se me está descargando el teléfono, y no puedo terminar, de que así, de que fue, no, así no, que se me está descargando el teléfono, ¡Gracias!